¿Por qué te puedes decir celoso? Hola, Rivers Bien ¿Qué haces? Me dijeron que tenían chisme Estamos hablando de cómo Phyllis me engañó Y me fue infiel con un tal stream No mames, ¿con quién, güey? Con un stream ¿Cómo que con un stream? Que le gusta más un tal stream ¿Pero quién es stream? Pero pues está bien No, pues que te la pasó con un stream Nos estamos sacando de contexto muy mal No mames, y después de que se desvela contigo jugando ¿Y le gustó más cómo se movía el stream y no sé qué? Para que vea Rivers ¿Cómo me cambió tan fácil, güey? Por un tal stream No mames Para que te des cuenta Qué horrible eres, Phyllis, a veces, de verdad Después de que le pegas a Ama ¡Ay, no! Después de que golpeas a Ama, güey Tú me robaste a Ama Sí, pero eso ya fue muy pasado A la verga, güey Pero la golpeas, güey Sí, por eso te la robé, güey Para protegerla de ti Y Rivers la llevó una semana Y Rivers la llevó una semana Para salvarla de tus abusos de hombre machito Sí Perro, sangre A ver, al chile, Phyllis ¿Al chile sí le pegas o no? La verdad Obviamente no Es lo que diría un abusador, mi gente Rápido, fúnenlo Sí Confirmo ¡Fife! ¡Fife! Golpeador No mames, Phyllis Yo no te creas así, güey No, no lo hago Me da el chance de ir por algo de comer No matarlo o nada ¿Pueden detener mi chat? Unos chetos, unos chetos Unos chetos, unos chetos Unos chetos, flaming hot No, motral Chetos, chetos Má, pirro, fitness Obvio Órale, córrele, córrele, córrele Porque imagínate Se va al día siguiente a la caminadora Y... Toda la patita roja Toda la pinche patita roja De flaming hot, güey Así ¡Ay, guácalalo, no mames, güey! Bueno, güey, pasó Pero con los chetos De los colmillitos ¡Ay! ¡No mames, guácalo! ¡Oh, güey! ¿Cómo le imaginé, güey? Change my mind, güey Pero los chetos, güey Colmillos Son superiores a los flaming hot Ah, sí Los colmillos Sí, güey Los colmillos son los que... Yo casi no he comido de esos, ¿eh? Pero sí me... Pero sí me gustan mucho Sí me gustan mucho Güey, sin pedos, güey No sabría decirte No sabría decirte Hasta con salsa, ¿saben? Y luego me acuerdo Que antes traía una salsita Estaba buenísima, güey Ah, sí, también traía salsita Un paquetito Ah, gente Es que no le saben, güey Ustedes no le saben Me traje todo el bicho jamón Mira ya No lo serví para tardarme Oye, ¿sabés que el jamón Puede dar cáncer, güey? ¿La profeco lo inició? No, pero es pechuga de pavo No es el jamón Que trae un chingo de cosas Ah, es pechuga de pavo Está bien, está bien Ah, ok, no es embutido Dale, pues dale, güey Exacto Bien hecho, River Eso es todo Y la de entrenar Te la sabes Todo Twitter ahorita Que mamón, cabrón Pero sí entrenas, ¿verdad, River? Sí entrené dos veces hoy Sí ¿Dos veces hoy? ¿Dos? Dos Doble, tío Te vino todo guacareada, güey Sin pelo Mala, virga, River Es que a Juan Ari Llamas se les ocurrió En la mañana al box Y me dijeron Ven Y les dije No Y me dijeron Ándale Y dije Va Ah, mira Me hicieron bien fácil Uy, River Es que difícil eres No mames Va, va Soy bien fácil Lo que yo, güey, la verdad Le batallaron, güey No, mames Estuvieron ahí como dos horas De que River Santa de River, por favor Casi hicieron Les hiciste perder Un chingo de tiempo, güey Me gusta salirme de drogar Oye ¿De drogar? ¿Y tu entrenador Si se les quitó, güey? Sí, güey Ajá, drogar Me gusta salirme Del drogar, pendejo Ah, yo pensé que de drogar Dije, ¿qué? Ah, no, River Si se droga, güey No mames ¿Se droga la River? Ya no Ya no Ah, ya no Ah, qué bueno que ya Qué bueno que ya no Mira Pero, ¿qué te metías? ¿Qué te metías? A ver, cuéntanos, cuéntanos ¿Qué te metías antes? Muchas cosas Todo lo que terminara en noco ¿En qué, güey? ¿Moco? Foco Foco, moco Tronco No mames Un chingo de cosas ¿Qué? O sea, coca Así le dicen los gringos, güey Coco De hecho, hay una canción I'm in love with the coco I got a f*** the Lord ¿Verdad yo por ahí? Ah, mira ¿Qué fue eso? ¿Verdad yo esto? Baking soda Hasta le decían baking soda, güey Hoy aprendí Hoy aprendí una cosa No mames, Phyllis No mames que no sabías, Phyllis No, eres muy inocente en este tema, men Ay, Phyllis Por favor ¿Y qué decían? Ah, este bicarbonato, ¿no? Decían bicarbonato Aquí nomás Si ya estás a nada de prender tus en vivos, güey Así como la mona y el jero, güey Platicando todo, güey Así sin palabras en la lengua Ay, jeros Gente, el Phyllis se viene adicto Pero él sí, de verdad Yo lo digo de broma ¿Quién es el Phyllis, güey? ¿Quién es el Phyllis? ¿Quién es el Phyllis? Es porque se mete una línea, gente ¿Qué es el Phyllis? Y ahorita está combatiendo su adicción Y por eso puso una cámara arriba, güey Por eso cuando se baje, güey El Phyllis pone la cámara arriba, güey Para que lo vean y le dé vergüenza ¿Usa una cámara aérea del Phyllis, güey? Un dron arriba, ¿no? Sí, güey Va a tener más ángulos, men Dale, relay No, no voy a usar a Wario Bueno, igual y sí ¿Va a ser Wario? Yo me quedé en su cuarto Y ahí tenía un cajón que decía drogas Y tenía muchas sustancias No, Aldo Tú eres el Mentirosa El donkey El Phyllis Donkey Donkey Con las chichotas Con las chichotas D-K El Phyllis, güey Hizo su cucharita de Legos, güey Para la... No, su palita, güey Para partir la coca, güey Así, güey Con de puro Lego, güey Así, güey Aquí está la herramienta De hecho, ya tengo Abre el pincheco milenario, güey La bolsita de la coca, güey Así, güey Ya, güey Pobrecita el Phyllis Se la van a creer, men Phyllis, pero dejándete, güey Dile algo a uno de sus verdades Pero ya deja las drogas Ya deja las drogas, Phyllis Ya mejor deja de drogarte, Phyllis Y así no se la van a creer Ya no te drogues Si ya no te vamos a decir nada Exacto Está bien Ya lo dejaré Lo abandonaré Droga, Gigi Como ama Porque le pegas Pensé que este... No, que no le pego Uy, ya le iba a pegar a ama Lo decir Dame el switch, vieja Y la... Ahí voy por el switch Y voy a dejar la bolita de mi ex Esa es la bolita de Faun Ese... Ese switch tiene el de mi ex Dame el ojo Y se lo quito No, no, no Sabemos que es por la tier 1 Deja de mis controles Espérame, espérame, espérame Ahí vengo Dale, pa Cuando vi la de Mario Vi a Donkey Kong Y me recuerdo a ti Ah, güey Si bien que fuiste al Mario World Qué chingón ¿Y qué tal estuvo, güey? Estuvo chido Está chiquito Pero está bonito ¿Sí lo recomiendas? Sí, te mando un video Lo grabé Bájalo Mira Se ve bien bonito, güey Fuiste al de Los Ángeles, ¿no? Sí O sea, está... Está muy bonito Está como en la película Que cuando como que entra en el mundo Se ve todo así como que en capas Ajá Pero está muy chiquito Y había mucha fila para todo Ah, sí, eso sí Eso sí tengo que decir que está chiquito Mira Ahí te lo mandé Y estaba Yoshi, güey No, no había gente No había gente Ah, también estaba Yoshi También estaba Yoshi Sí, estaba Yoshi Yoshi No, qué bonito, güey A ver, manda, manda, manda Ahí va Ahí va ¿Esa es la entrada? No, está Yoshi caminando Quiero ver, quiero ver Ahí voy, güey A ver, a ver Yo también quiero ver Nomás es ese cubo, güey Sí Oh, está súper chiquito, güey Ustedes no pueden ver, chat, lo siento mucho Supongo que en Japón está más grande, ¿no? Salgo sin ropa, gente Pero yo les tengo confianza Igual Tampoco sí, vieja puta ¿Igual de qué? ¿Del de otro lado? Oigan, amigos A ustedes No se ve A ver, tal vez A ustedes no les está El problema es que Ocupas Para comprarte un reloj Para usar una Ah, sí Sí, para usar las atracciones, ¿no? Oigan, a ustedes no se les está cayendo Como del stream O sea, pero de que No se les cae a ustedes Sino que es Twitch A mí no A mí tampoco A mí tampoco, ¿eh? Eso me veía un poco grabada A mí está poniendo F Como que se free No se cae el directo Pero si les free sea, güey Qué chingón Está el Mario Wall Pero no fuiste a Japón, ¿verdad? No, tú fuiste al de los United States Ah, el de Los Ángeles, güey Hay que ir a Japón Ah, no, pues qué mamada El chido es el de Japón Revers hubiera ido a Japón, River Ah, güey Perdón por ser pobre No puede ir a Japón ¿Por qué no fuiste a Japón, River? No mames ¿Por qué vergas A pinche River no fue a Japón, güey? La que se fue a coche Le dice pasar a Los Ángeles Dice pobre De los cinco, River Improvisado Y aparte improvisado Más caro, güey Claro que no Miren, gente, miren Ajá Pero hay que ir a Japón, güey Para llegar al Nintendo World Y que el Mario nos hable Otoshi wa Yoshi desu ka Así, güey, ¿sabes? Sí, güey Y el Yoshi habla de que Mario ¡Anda, gris, kiri, mario! Así, güey El Yoshi, güey Todo se le empieza ahí Porque es Japón Y Japón pueden hacer lo que quieran Tienen un jutsu no Chau, chau, chau Y luego sale la Godzilla De las tuberías, güey Sí, güey Y luego sale una morra Bestia de maid De las tuberías, güey Y te la entiende Y te da un masaje ¿Dónde? ¿En las patas o dónde? En donde tú quieras ¿Gratis? En tu Mario World En tu campiñón En tu tuberías En los baldos ¿Qué? ¿Qué? ¿Son piñón? ¿Dónde? ¿Qué, River? ¿Podremos ir a Japón algún día? Estará muy chingón ¿Pero te gusta a ti El este anime, Rivers, o no? No, la verdad, no ¿Pero qué tiene? No la vas a pasar, chido ¿No la vas a pasar, chido? Te hacen un pinche cuestionario No la vas a pasar, chido Si no te gusta el anime No te dejan entrar Si no te gustan varias ¿Cómo? Sí ¿Ocupas decir ¿Cuál es este anime? Es igual que favorito ¿Cuál te gusta más? Ah, sí En Japón se ocupa Es decir anime Esas madres Para que dejen pasar A atracciones ¿No mames? Sí Es como una visa Es como un pasaporte De hecho Misa Sinfonía Platicó en su video Que subió YouTube De una hora, güey De cuando fue a Japón Que le preguntaron Sobre tres juegos de Mario, güey No mames ¿Y qué dijo? En la entrada ¿Qué dijo? Dijo los clásicos De que el Mario World Mario 3 Y el... Ah, está ahí Entonces Mario Galaxy Mario Galaxy Mario Kart Mario Galaxy Mario Galaxy Mario Galaxy 2 Mario 3 Pero que si no sabías, güey Este, no te dejaban entrar No Qué culero Pero pues A ver A ver ¿Qué persona no va a saber Tres juegos? Está fácil La verdad Está fácil A ver ¿Y venganos tres? Eh Sonic Uno ¿Qué chingas a tu madre? Lego Batman Call of Duty Y Cooking Mama Cooking Mama ¿Ves? Launch Lady No Launch Lady El juego El juego que banearon De la Nintendo Store ¿Cuál? El Cooking Mama ¿Por qué? Ya creé la sala, amigos Lo sacaron de la Nintendo Store Sí A ver No sé por qué Ahorita recientemente Pues ya tiene rato Por eso a veces Lo tuvo que comprar Digo, en físico No lo pudo comprar digital Ahí lo tiran en el Switch, güey Eso hace edición invitada ¿Pero cuál? El Cooking Mama Probablemente Todavía, disculpen Asegurarse de que están conectados Así, padre Ah, bueno Yo eso sí no sé Si estoy padre A ver Con el cable Mi conexión Digamos que no es la mejor del mundo Ustedes lo saben, amigos Eso lo sabemos Sí lo sabemos ¿Por qué dice que no hay señal? Ya, valió Vega la Rivers No mames Ay, la toavete Qué rica Qué rica Se ve la comida de aquí Ok, unirse a grupo Buscar grupo de un amigo Buscando grupo Aldo Geo Aquí está Bien Ya estoy dentro ¿Cómo? ¿Qué pasó el chat? ¿Qué dije? Ok Oigan, ustedes en Mario Party Lo juegan En Dos controlitos O en uno En dos controlitos O sea, yo creo que es mejor Yo creo que es más fácil Sí, ¿verdad? Bueno, yo tengo el que es como Un control de Xbox Ah, tú tienes un control chingón Ah, tú tienes un de ricos No, el de ricos Que sí Con razón nos cogen Con razón nos cogen Con razón nos meten A ver, mira uno aquí Con los pinches controles De las pichas y todos culeros Y luego todos separados Güey, así Déjame emulo el pinche Mario Party También como el y yo Juan, a ver, espérame Güey, no Déjame emulo el pinche Mario Party A ver, déjamelo Déjamelo emulo Ojo con el teclado, cabrón Te voy a hacer mierda Te voy a hacer mierda con el teclado Ahorita vas a ver, cabrón O sea, bueno Pero es que compré ese Porque pues hace mucho lo compré Para jugar el Switch ¿Ahí se ve el volumen? Mejor Le voy a meter mods Voy a hacer pinches de Naruto Una madre así A ver, en línea Con amigos ¿Algo, eh? No, River, ni siquiera los pones juntos ¿No? ¿Se puede poner juntos? Ay, le pegué al pinche Debería haber venido con un agitamento Ah, no sabía Te mando fotito de cuáles River, está muy fuerte Ya, por favor Bájale un poco, ok Ey, pregunta también para mi gente ¿Está fuerte, gente? Pues está bien Te he visto jugar Mira, te mando una foto A ver ¿Está bien? ¿El sonido está bien, gente? Está bien Ah, quieren que le suba más Ok, le subo más Aldo Geo Así Listo Ok, y luego Batalla completa Y lo capturamos Este lado ¡Eh, ahí está Ribis! ¡Ya se metió Ribis! Ya vine, ya vine ¡No, mamis! ¿Qué te pasa? ¡Eso es que va a pelear! ¡River, vas a pelear! ¡River, vas a pelear! Vas a ir a verme, güey Vas a ir a verme Sí, sí, sí Voy a ir a verte ¿En serio? Sí Ay, qué chingón ¿Y me vas a gritar? A ver Si te están pegando una putiza No voy a gritar ¿Por qué no, güey? No, si te vas a pegar una putiza Yo me subo y me la puteo No te preocupes Tranquilo, pa No voy a llegar a eso Tú tranquilo Yo tiro paro Yo tiro paro Me subo Así me la agarro Va, va, va Por eso, por eso No voy a gritar Pero si te vas ganando ¡River, métele más putazos! Va, va, va Me parece muy bien Te aventamos una silla también Agarramos un perco tirador Si todo se pone difícil Y yo ¡Royer, dale! La pierna La señal, ¿no? Así ¡Royer, dispara! Oye, Ontaldo, ¿qué pedo? Pues que fue por algo, ¿no? ¿Ah, por comida? No, que fue a cagar, acuérdate Ah, fue a cagar, ¿verdad? Sí Literal No mames Venga, es tu madre No, pues ¿Quién sabe? Si te ve un pinche mojón atoradote O algo así Pues esperemos a que cague, gente Pues es lo que hay Es lo que hay Hay que esperar a que ya se haga Que haga su pinche poposita Ah, popo Aquí nos Aquí nos esperamos No pasa nada No hay problema No hay problema ¿Sí viste el controlcito, River? Eh, es lo que estoy viendo Prueba River, ¿te ves con posibilidad de ganar? Obvio No, no Ay, güey Me inventé, güey ¿Qué pasó, River? Digo, Baldo No, es ¿Rivaldo? José, güey ¿Cagaste mucho? Un poco ¿Cómo que un poco? Güey, acabas de pegar un cagado No podías Oh, fuck No more paper No more paper Fuck Y la rivers comieron Delicioso No, ya acabé Adiós Adiós Ay, acabaste Qué bueno Qué bueno Ahí le encajas Como si fuera el switch Los controles ¿Estás listo? One, two, three, four Oigan, supieron que ayer estuvieron los Black Eyed Peas aquí, güey, en Aguascalientes, güey? ¿A poco? Sí, güey Ah En la feria, güey Pero no mames, te mamaron Porque mostré un TikTok, güey De la canción de Where is the Love No mames, el Will Alley en todo tieso, güey Nada más el pinche micrófono así, todo pegado, güey Y ni se movía, güey Con la manita así estaba relajada Ya está cantando Ah, pura madre, güey Rod Suárez está viejo, güey Sí, sí cantó, sí cantaron, güey Pero no le echaron voluntad, güey Hasta el Rod Suárez, que tiene como 80 años, güey Le metió más voluntad ¿Qué van a ir, amigos? Yochi Luigi ¿Dónde estoy yo? Luigi, Luigi por siempre Luigi, oyer Gente ¿What? No, no, Fondial D.K 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 Para ser el tío No, güey Donde te pongas a pinche de Izzy Izzy, Izzy, chile, güey De Izzy Ven, puta, güey ¿Qué te puso Don Keef, Aldo? Yo ni la moría Qué raro El del pastel El del pastel El del pastel Quiero romper la maldición Quiero romper la maldición Hay que romperla Hay que romperla Cuando me cogieron en el Mario Party De verdad O sea, que tuve mala suerte, horrible De que tú le dijiste Aldo, pendejo G, una madre Si le dijiste Esa madre Esa partida Te lo juro Este día no pude mimir bien Dormí mal Es cierto Dale Todos de acuerdo Con que sea el pastel, güey El pastel Pero ¿dónde vamos a sentar entonces? En la verga Ajá, va Ok Porque tenemos La venganza De Roger Tenemos el espacio O la venganza La venganza La venganza La venganza La venganza del router Del boiler Gente Eso es por Roger Y su venganza Se quiere venir a la gente Oye, Aldo, view Un clip de tu voz Hace Ajá Hace un tiempo Y te pasó lo mismo que yo Güey, somos José José Cabrón Está chupando el cuerpo No, pero mío Por, por No, espera No, no Ey Sí Es lo mismo Tú estás igual de grave También se escucha Y yo me escucho bien Mira, puedo cantar Raúl Alejandro Pero yo también Peñejo Sí Pero mira, haz la prueba ¿Puedes cantar Raúl Alejandro ahorita? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Sí Si puedes cantar Raúl Alejandro Es porque tienes la voz bien ¿Y cómo canta Raúl Alejandro, güey? Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así Friki Hazlo ¿Ves? Estás más pedido Pero a ver River tiene la voz aguda Entonces es normal que Aldo Como que se le complique más, ¿no? Hablar algo bonito Yo tenía Güey, yo no sé qué me pasó Aldo cantaba una canción muy buena Sí Para mí es muy sencillo Yo tenía agudos bien bonitos, güey Cantaba Dumb Levine, güey Así, güey, la de Payphone, güey La cantaba bien barra, güey No me dolié Amara A ver, Rivers ¿Quién hace la voz más aguda? ¿Tú o yo? Dale, de una ¿Hola? No, ma Me rollé a tú Ya perdí a River, güey Te chique Te chique Te chique ¡Hola! No, creo que te gano yo Creo que te gano yo Usa el modulador, güey Hola, Rivers ¿Cómo estás? ¿Bien? No sé quién es quién, eh Muy bien ¡Qué bueno! No, es el modulador de la Rivers Este, güey ¿Cuál modulador, pendejo? No tengo modulador No tengo modulador Para este caso yo lo hago así Hola No, pero Hola Hola, ¿cómo estás? Sí, sí Es que se la arre la de la Rivers, güey Así que se la arre la de la Rivers, güey ¡Que no, güey! ¡Que no! ¡Que no tengo eso! Es Melisa Güey, te lo juro que no lo tengo, ¿no? O sea ¿Hola? ¿Melisa? Ay, sí Ok Aquí se dice si tengo buena suerte o no, ¿ok? En mi lado se va a decidir si tengo buena suerte o no Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Hola! Ok, ok El comeback, el comeback, el comeback ¡Hola, brindos! El comeback, el comeback, el comeback, el comeback ¡Está bien, güey! Es el comeback, gente ¡Ey, Maridona, por tres meses! Gracias, Maridona ¡Qué más su madre, güey! Yo... ¡Di, Kri! ¡Doki, Kri! ¡Doki, Kri! Ya todos vieron la película, ¿verdad? Oye, ¿y vas a jugar de chill o no? Sí, es de chill, güey Es de chill, güey Es de chill Yo vengo de chill Bueno, güey Cuando Aldo dice eso Nos va a meter un coquidón Dice que va a de chill Gente, nos va a meter un coquidón bien delicioso ¡Ay, ya no puedo esperar! Es cierto Dicen La reverse con agudos Habla como la burbuja A ver ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hala, verga! Si le da un Nike Si le da un Nike, güey Dame chance de verla Gente No se mamen, güey Ya van tres semanas de la película, mamón No la han visto, gente No la han visto Ya, el que ya no la vio Ya son fake fans Si no les importa Si la spoileas o no A mí date un spoiler, mi Filiz Que te den a ti Y no a mí Dale, güey No, yo no Una Javi Crema ¿Vieron eso? ¡Sí! ¡Casilla de eventos! Ya va muy bien, Roger El Roger, güey ¡Ah, perro! Traemos tostón Reina de tumba Abión Granada de fragmentación Oigan, pero no creen que 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 No creen que el juego Si agarra como que alguien Le da toda la mala suerte A esa persona De verdad Sí En toda la partida Yo sí tengo una teoría, güey Que el juego Beneficia a unos Y también Perjudica a unos siempre Pero siempre O sea, todas las rondas ¿Es siempre? ¿O es de vez en cuando? Chinga tu madre Ya empecé yo No, yo siento que todas las partidas, güey ¿Eso es bueno? Ah, ya vi Pensé que era la de Roger Pensé que era la de Roger, perdón Ah, pero era más adelante Baby Ay, sí ¿Qué me pudo, Pati? ¿Puedes poner al señor De Facebook, Aldo? Ahí te va, viejo Pati Hola Hola Es como Es como el señor No como de El señor de Facebook, güey Hola, sí Es como señor de Facebook, güey Ya habíamos de la mala suerte A ver, Aldo, ponlo Aldo, ponlo Aldo, ponlo Pónelo, ponlo Ahí voy, güey Tengo que elegir dado primero Ay, güey, no, pero no Ay, porque checa el mapa Checa el mapa Me da una chingura, güey Como checa el mapa, güey El pinche de King Kong Mira Señor leyendo periódicos A ver ¿Qué está pasando? Oh, no sabía eso No, ya, perdón, ya ¿Qué? Ahí va Espérense Baby No me deja, güey Ahí está Hola Hey, hola ¿Cómo estás? Estoy nuevo en el grupo ¿Me aceptan? Literalmente tienen cara de eso, güey No, me voy a ver ¡Aldo! ¡Aldo! Vamos, Phyllis Vamos, Phyllis No me hagas enojar Sí, el boli ¿Qué está bueno? No, 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 el del El del boli bol, güey ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, güey? El del boli bol El del boli bol nos puso ¿Ese cuál es? Phyllis Para un lado y para el otro Sí ¡Phyllis, Phyllis! Aldo No es muy difícil Además cuando... Ajá Vergis, Aldo, Vergis, Aldo El otro personaje, perdóname Mira, lo importante es el primero, güey Lo pones el primero Voy a contarse a través, ¿ok? Lo quieren jugar dos veces, güey ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! El pinche Phyllis lo tiene, güey ¡Venga, venga, venga! ¡Aldo! ¡Voy a contar! ¡Voy a contar, Phyllis! Voy a contar ¡Una, dos, tres! Y ya no pares Hombre, vamos a un ritmazo, pincharlo Vamos bien, Phyllis Vamos bien, vamos bien ¡Pendejo! ¡No, pendejo! ¡Ostras! ¡Aldo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien, Phyllis! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Aldo, no! ¿No esperamos? ¡No! ¡No, Phyllis, que no! ¡Vamos a pasar! ¡Phyllis! ¡Phyllis! ¡Ya! ¡Ah, pendejo! ¡Ya, ya, ya, rápido! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¡No! ¡Aldo! Tranquilo, tranquilo, mi amor ¡Tranquilo, güey! ¡No, no! ¡Préjate! ¡No, no, no! ¡Está nervioso, güey! ¡Al huevo! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, güey! ¡Aldo, déjame! ¡Vamos! ¡Los Gigi! ¡Los Gigi! ¡No, le picaste tú, güey! ¡Te pusiste nervioso, güey! ¡Ah, era yo el que le estaba picando! ¡No, what? ¡Sí, güey! ¡Yo no le moví a la palanca! ¡Eras tú, güey! ¡Fuck me, daddy! ¡No pasa nada, mi amor! Tranquilo, güey! ¡No pasa nada, güey! ¡Equipo Gigi! ¡Tranquilo! ¡Al Doyer no, güey, gente! ¡Al Doyer esta vez no! ¡Esta vez no, yo frutos al Doyer! ¡Tranquilo, güey! Es porque estamos calentando, estamos calentando, estamos calentando, estamos calentando, ¿qué? ¡Hola! ¡A la verga! Oye, pero ¿dónde te...? ¿Traes prisa, culero? ¡Jajaja! ¡Tran un speed room, cabrón! ¡Traes prisa, güey! Ya quiere llegar con el Bowser, corto. ¡No, ey, ey! ¡No, no, no! Tengo un problema. Había tomado un screenshot de un mensaje para mandarlo a alguien y lo acabo de checar y lo mandé a otra persona, pero no sé a quién. Porque no me parece mi reciente. ¡Venga, tu madre! ¡Ya depositó YouTube! Se lo mandó un primo, ¿no? ¡Mira cuánto gané! ¡Ya depositó YouTube! ¡Dale, Ryber! ¿Quién eres tú? ¡Vamos! ¡Dos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, te chingó el dedo, güey! ¡Te chingó el dedo! ¡Ay, güey! ¿Eso qué es? ¡Ay, güey, mi mente! Es para contratar matones, güey. ¿Y cuánto estoy de la casilla? ¿Cuánto estoy de la estrella? No me conviene, ¿no? Estás como a unos ocho. Sí, sí, te conviene muy bien. ¿Tú dime la casilla abajo de ti? ¿Lo ves? Si veo la casilla abajo de mí... No, no te sale porque... Plántala, plántala, plántala. Este está ahí abajo de ti. ¡Plántala! ¡No plantes! Plántala. ¡Plántala! ¡Plántala! ¡Quítetela! ¡Mira! ¡No importa, porque alguien va a caer! ¡Alguien va a caer y me va a dar! ¡Vverga, güey! ¿Para robar dinero? ¿Es para robar monedas? ¡Se cae y roba! ¡Se cae y roba! ¡No! 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 Con el dedo, güey. ¡No mames! Fue mala inversión, gente. Bueno, y baldo, y baldo, y baldo. Va cae el señor, el señor de Facebook. Sí, el señor de Facebook. ¡Uuuh! ¡Chalaguera, conchito madre, flyste culiao! ¡Que voy a andar cayendo yo, viejón! ¡No! ¡Fuck! ¡Venga tu madre, venga tu madre! ¡Rojo! ¡No! ¡No! ¡Ay, me pica el ojo, me pica el ojo! ¡No, va a caer! ¡Uuuh, estás de saltar, ¿no? No me acuerdo, a ver. ¡Sí, güey! Aquilaldo es God, cabrón. Aquilaldo es God, cabrón. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Aquilaldo es God, cabrón! ¡Perdadme, perdadme, perdadme! El del voleibol, ¡uh, cabrón! Fíjate que el del voleibol está bien raro, güey, de que no salga, güey. Sí. De que salga, es muy raro. Que no salga, güey. Ahora estoy bien fresa. ¡Venga, ya! ¡No mames, güey! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Se estaba ganando! ¡Lo voy a mutear! ¡Rica! ¡Ya! ¡Salta! ¡Salta ya! ¡Salta! ¡Vete a la verga, vete a la verga! ¡Salta! ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¡Mi mente, güey! ¡Brico! ¡Mi mente, güey! ¡Mi mente, güey! ¡Salto! ¡Ay, se fue más lento, güey! ¡Eso estuvo horrible! ¡Ah! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, tuve mucho miedo! ¡No! ¡No, pico! ¡Pendejo! ¡Ando ya! ¡Salta! ¡Estima! ¡Ando! ¡Ando ya! ¡Sale, ayúdame! ¡No! ¡No, valió verga, cabrón! ¡D.K. 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 ¡No mames! ¡Está andas empañado por la prima para ti! Es que se fue lento, cabrón. Se fue lento, me asusté. Mira, igual no me alcanzaba la estrella. ¿Algún problema? Porque gasté 5 y llegan 18. Pongo aquí mi cámara, chat. Así. ¡Estrella conseguida! ¡Lui! ¡Estrella conseguida! ¡Estrella conseguida! ¡No mames! ¡Trae prisa 10! ¡No mames! ¡Ah, no está bien, güey! ¡Puedes apuntar barro, güey! ¡No mames! ¡Donde le den barro, güey! ¡Ya! ¡Si trae suerte ahorita, Roger, eh! ¡Pum! ¡Ay, verga! ¡Ay! ¡Tupas! ¡Saco y... Pero así, mira, nada, aquí, güey. ¡Deepthroat! ¡Bien, con los dos meses! ¡Don Kim! ¡Monkey! ¡Puede, perdón, 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 perdón! ¡Ah, es que la River son natural, güey! ¡Ahí está el problema, güey! ¡River! ¿Cómo está, Ana? ¡Apuntar reméds! ¡Bien! ¿Cómo te ha ido? ¡También muy bien, güey! ¡Ay, comadre! ¡Fíjate que mi muchacho reprobó matemáticas! ¡Por pendejo y drogadicto! Perdón, perdón, perdón. ¡Estoy hablando con un doctor! ¡Pero va en la primaria! ¡Por pendejo y drogadicto, güey! ¡Porque me voy a morir! ¡Pero va en la primaria, comadre! ¡Por pendejo y drogadicto, güey! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Pero comadre va en la primaria! ¡Por pendejo y drogadicto! ¿Cómo le va a hablar así al panchito? ¿La compro qué? ¡Ay, Roger no la compró esa! ¡No hay huevos, no hay huevos de comprarla, güey! ¡No, no hay huevos, la neta! ¡No tienes huevos, chavito! ¡Uy! ¡Bien! ¡Guau, güey! ¡Por culpa de los Nintendos, sí! ¡No! ¡Ay, qué pendejo estás, Filiberto! ¡No! ¡Ya hubiera comprado la inversión! ¡Te metieron la riad! ¡Te metieron la riad! ¡Ah, verga! ¡Lo asaltaron, gente! ¿Cómo está la delincuencia, güey? ¡De mí se burlaban! ¡La delincuencia organizada, cabrón! ¡Eres un pendejo, Filiberto! ¡La delincuencia organizada, cabrón! ¡Pues ya no ando al pe... ¡La risa del Filiberto! ¿Pero por qué te da risa, pendejo, que ya no estaba? ¡La risa del Filiberto! ¡La risa del Filiberto! ¡Vente que se quedaba esa madre! ¡La risa del Filiberto! ¡Ese pendejo creyó que seguía! ¡Oye, se queda la... ¡Sí se quedó! ¡Sí puede pasar! O sea, es una probabilidad baja de que vuelva a robar, ajá. ¡Pero pues estaba este chingó! ¡Ay, estoy triste ahora! ¡Ah, ja, ja! ¡Ese pendejo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Foto con arboroto! ¡Pista peligrosa! ¿Cuál es este, güey? ¡Ese me maman! ¡Te voy a hacer el roger de esta partida! ¡Ay, no! ¡Es esta mierda, güey! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Eso es horrible, güey! ¡Ya, dele, dele, hombre, dele! ¡Cállate, pinche Filiberto! ¡Lo quieres jugar dos veces, güey! ¡Quieres practicar, men! ¡Quieres practicar! ¿Lo quieres jugar dos veces, culero? ¿Tú lo juegas off-stream todo el día para ganarnos? ¡No, no es cierto, no es cierto! ¡Es el roger! ¡Es el roger de mi partida, güey! ¡La neta sí, güey! ¡Es el roger de mi partida! ¡Eso no! ¡No, pendeja! ¡Me maté esto! ¡Hola! ¡Qué chalo! ¿Ya vieron? ¡D.K. 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 ¡Ay, güey! ¡Ya me dolió la chichis, güey! ¡Oye, comérselos gorilas para que no les duelen las tetas, güey! ¿Cuándo hacen eso, güey? ¿Por qué las tienen mismas mamadas, güey? ¡Oye, la madre es otra cabeza, cabrón! ¡Mamadas! ¡Tienen unas chichotas, pero mamadas los pinches! ¿Cómo quién, cómo quién? ¿Cómo quién? ¡Ah, pues como tú, mi amor! ¿Por qué se chivió, güey? ¿Por qué se chivió, güey? ¡Se chivió, se chivió, se chivió! ¡Ay! Vamos a ver... ¿Qué pasó, güey? ¡No me lo hice, güey! ¡A la verga! ¡Ah, ya me pagaron cuando ya me pasé! ¡A la verga el caparazón! ¡El salte regresó dinero! ¡Te sobró! ¿Me alcanza? ¡Ah, me alcanza! ¡Ya, mi amor! ¡Estrella! ¡No! ¡Me mufaste! Literalmente lo supermufó, ¿eh? ¡Ey! ¡Pero me dan cosas! ¡Pero es suerte! ¡Champiñón! ¡Champiñón! ¡No, sí, sí, sí! ¡Güey! ¡Güey, son mis poderes en la web, güey! ¡Eres, sí, sí! ¡Sí, pido, güey! ¡Brujo! ¡Dale, Phyllis! ¡Quítame la casilla de Rivers de adelante, güey! ¡Efectivamente! ¡No, sí compró! ¡Sí, sí compró, güey! ¡No! ¡Dos! ¡Sí, sí compró dos! ¡Uy! ¡Nagualdo lo volvió a hacer! A veces confirma más que sí soy yo el prededor de esta ya. ¡No, güey! Tranquilo, mira, porque ahí va. ¡Si me sale un 10, apago directo! ¡Uy, verga, güey! ¡Uy, cabrón! ¡Nagualdo! ¡No, mames, güey! Aldo, tú lo controlaste todo, güey, para no apagar directo. ¡Hala! ¡Dis, rica, güey! Lo controló todo para no apagar directo. ¿Vieron eso, güey? ¡Fuera bombas! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Fuera bombas, güey! Ah, ya. Alientan a una islita, avientan bombitos. ¡Ay, no! ¡Este soy malísimo, güey! ¡No seas mamón! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Chinga, suma, dale! ¡Chinga, suma, dale! ¡También se pueden caer, ok! ¡También se pueden caer! ¡Pueden caer, sí! Güey, un día que juega el Mario Party 2, güey, el de 64. Se los juro, güey. Se los juro, güey. Va a ser la mejor inversión de su vida. ¡A la Mario Party 2! ¡Pendejo! ¡No! ¡Aldo, pinche! ¡No! ¡Aldo, déjame ganar! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Boludón, güey! ¡Pendejo no dura nada, literalmente, cabrón! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡No! ¿Por qué es tan bueno, güey? Güey, yo solo estaba saltando como pendejo, güey. ¡No! Yo solo estaba... ¡Pinche Aldo Trijar! ¡Pinche Aldo Trijar, güey! ¿Dónde fue? Estaba por ti, Roger. Este pinche mapa no te lo hará de nuevo, güey. A ver, por lo menos no estoy tan jodido. O sea, la neta, no estoy tan jodido. Estoy bien. No. Muy bien. ¿Jodido o Philly? Pero ya está peor. ¡Ay, me pico, güey! ¡Mira, nueve! ¡No paso la estrella! ¡Guau! Así que está un poquito más peor. Traigo suerte, traigo suerte, la verdad. Traigo suerte. ¿Y traes Baro, güey? Comprad algo, viejo. ¿Qué me recomiendan? Puedes comprarte el de Teleporte. ¿El doble? Y si Philly no llega en esta ronda, te lo chingas. O el personalizado, güey. El personalizado sería mejor, tal vez. No, el Philly es porque no quiere Teleporte, el culón, güey. No, pero el Teleporte no es al azar, no es... Sí. Es al azar, es al azar, es al azar, es al azar. Este juego, sí, pero este juego, güey, le mama cagar, ¿sabes? Me mama cagar palillo. Uh, lo de las semillas. Me voy a cagar palillo a mí. Ok, si tengo buena suerte, me va a tocar la que... Ah, es cierto. ¿Cómo crees que la tenga Bowser, güey? Ajá, ¿cómo crees que la tiene Bowser en estos momentos? Mira, Bowser, yo opino, ahora mismo, con este clima, yo opino que la tiene así, chiquita. Me vale, verga, la escoco sin ningún pudor, sin ningún pudor. Vamos a 30 grados. La tiene chiquita, con este clima, la tiene chiquita. ¿Lo sabía? ¿Qué puedo decir? ¿Lo sabía? O sea, si la atiendas desde que se la tiene y por eso no entras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Buenas tardes? Verga, güey. Verga, güey, verga, Roger, Roger. ¿Qué pasó, qué pasó? No, 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 Roger, yo voy por la estrella. Estoy a uno de la estrella. Nada más seis, nada más seis, por favor. Roger, River. Seis máximo. Por favor. Cinco. Veinte. Cinco. Hijo de tu puta madre, güey. Roger. Creí que éramos amigos. Güey, pero es al azar, River. No mames. ¿River es al azar? Verga, yo soy pobre ahora. Pobre, men. La gente me dice, no, Roger, ¿cómo no haces esto? No, es ser bondad. Mientras es al azar. Ay, no, este fue el aleatorio, güey. No mames. Ay, no mames en el calamar. ¡A la mierda! Me prendió esta mierda. Me prendió esta mierda, huevo, cabrón. El peor mini juego para esto, güey. No mames. ¿Y cómo hace la amarosa, por favor, Dios? Ay, el señor. Yo, como siempre, voy amarillo, 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 los plátanos. Que se lo cojan, por favor. No. Ah, ¿apoco sí, River? ¿A poco sí? Rojo Perú. Rojo Perú, Philips. Rojo Perú, güey. Rojo Perú, güey. Ay. Vamos, barajo, Perú. Pero, huevón, no, pero, huevón. ¡Ah, huevón, güey! ¡Ay, la River! Güey, verde esperanza. Verde yochie, verde yochie, verde yochie. Verde yochie. Sí, River, sí, River. Adiós. De ver, si es lo mejor del enciendo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Verde yochie. ¡Guau! Verde, güey. Otra vez, así, de huevos en blanco. ¡Ay, cabrón! Otra vez, amarillo, 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 los plátanos. Amarillo, 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 los plátanos. ¡Ya! ¡Fuey, que medio! ¡No, hueves, eres todo real! Rojo Perú, rojo Perú, pe, carajo. No, ni el pedo. Adiós, Philips. ¡No mames! ¡Te lo dije! Rojo Perú, güey, no me hiciste caso. ¡Diga tu madre! Y voy yo otra vez. Verde, güey. Dale, River. ¡Mierda, güey! Vamos, River. ¡Blanco, blanco, blanco! ¿Cuál es la probabilidad que se hable lo mismo tres veces? No creo, la neta. Rosa. ¿Aquí es, River? ¡Oh, la verga! 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 ¡Tuve, tuve mucho miedo! ¡Duró, un verga! ¡Pinch y tensión, cabrón! ¡Pinch y tensión en el cuerpo! ¡No! ¡Sí, sí! ¿Qué es, River? ¡Doy él, por favor! ¡Doy él, por favor! ¡Doy él, doy él! ¡Doy él! ¡No, no, también, Rosa! ¡Doy él! Amarillo, 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 los plátanos. ¡Ay, tiene que ser amarillo, güey, no mames! ¡Oh, sí, sí! ¡Es un mejor día de mi vida! ¡Es un mejor día de mi vida, güey! ¡Y la river díciéndome! ¡Rugle, por favor! ¡Mamelo! La trolleaste, Roger. La trolleaste, güey. Y la river daba ahí y dice... ¡Doy él, me estudiaste! Güey, es que sí me... Güey, sufrí muchísimo. Pude haber perdido todo. ¡Verdga, güey, mi mente, güey! ¡Eh, pero gané 12! ¡Gané 12! ¡Verdga, 42 bolas, güey! ¡Me dirán una! Güey, es que el pinche minijuado masculino no pudiste... ¡Ah, pinche Roger! Te voy a agarrar de la verica y te la voy a empezar a masturbar, güey. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Dado! ¡Dado menos eso! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Ah, tu güey tiene chance! ¡Dos, dos, dos, dos! Bueno, no. ¡No! No, ya era... La va a comprar, la compró, la compró, la compró. ¡Qué pude, güey! ¿Semen? El karma. Güey, es que un pinche juego de suerte, güey. Todos que tuvieron que haber tocado, tocó el puto nuevo cerveza. Estrella conseguida. Yo creo que me voy a dedicar mejor a cagar el palo en este momento. O sea, me voy a ganar mi despedo. No, mami, es un peso el Phillies, güey. Este juego da muchas vueltas, como la vida. Y como la Rueda de la Fortuna, y como los pollos erostizados, y como... ¿Qué más da muchas vueltas? Como las sochichas del Oxxo. También. Ok. Si ganas el... Ah, sí. Bueno, si ganas el monijuego, sí. No he ganado ninguno, pero ahí ven. Donkey Kong Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Sí, dame la puta. El culote que se me ve al fondo, güey. ¿Ya vieron? Venga, tu madre. Y la espaldona. Ay, qué mamadita. Es que la sonrisa que tiene el DK, no sé por qué. Siento que no tiene alma, güey. Adiós. Nos vemos. Mirujas. Crucé la frontera, güey. Ve esa cara que tiene el DK. Uy, mira, doble moneda. Minijuego extra. Oh, shit. Chinga, sal. Oh, madre. Oh, mamá. Me tocó rojo. Oh, mamá. Vale, tirar la cuerda de una mamita. No. Arqueamos rivales, güey. Acuérdense de no estorbar, ¿ok? Dale. Dale, dale, dale. Que estorbemos, dice, que estorbemos, dice. Pues somos equipo, ¿eh? Basta. Es cierto. Tienes mucha razón. Nos estorbemos. ¿Oda, Aldo? ¿Adiós, Aldo? ¡Ay, bueno! ¡Ole! ¡Puta! Tranquilos, tranquilos. ¡Ay, buena, 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 buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Pilis! ¡No, Pilis! ¡Pilis! ¡Seis segundos, Pilis, por favor! ¡Chico! ¡Pilis! 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 ¡Pilis, dos, uno! ¡Pilis! ¡Bueno! ¡Ya lo había dado! ¡Mamá! ¡Dios, güey! ¡Mamá! ¡Qué mamada! ¡Buena, buena! ¡Ay, cabrón! no es que me tocó uno mamón oye algo tú comiste para bajar aquí si tienes que caer en la casilla verde wey justamente justamente ya no no puedes aquí creo que me convenga más un doble personalizado o doble yo opino que sí sirve más sí sí ahora cómo crees que la tenga bowser wey champiñón doble champiñón cómo la tendrá cómo la tendrá bowser ahorita mismo al chile como la tendrá cómo la tendrá con textura con perlas chica pone que no pone que no no pone que no pero es que es que feliz no feliz no está bien feliz conmigo no mames mira y me fui creo que me acaba de pasar toda la mala suerte phillips no puede ser pero los de nintendo oigan grité a algo y sabía que tenía que emular mario party una revolución bowser una revolución bowser un minijuego no revolución no no revolución sí revolución sí nos sirve que es minijuego mezcla de bowser y las mezclan para todos no 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 ahora mismo no pasa nada a lo que acuerdas cuando se hace todos en la gala para quitarme una estrella con bases y cosas no pasa nada Te asaltó Te chacadeó Hola virga Hola virga Explota llantas Los de mi colonia Así eran wey Explota llantas wey Avenida Las Nieves Avenida Las Nieves 507 A ver Kingas a tu madre Acuérdate que puedes frenar Ah se puede frenar Que pindijo Ok no sirvió nada frenar Dale vámonos Aldo Digo Philly Ambos Ok con A Con B se frena Vale vale entiendo Adelante ¿A quién le dices Miguel Aldo? Ay Miguel Ay mis hijos Pero hay que llegarte es que Aldo como No mames no mames No mames No mames No se fue rápido ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó? Estuvo horrible ¿Qué verga pasó? ¿Qué verga pasó? ¿Qué verga pasó wey? ¿Qué verga pasó? No puede ser No puede ser De verdad no puede ser Dos mergas por los siete meses Ah no no fue YouTube Fue Randy wey Ok si me toca Un número bajo Voy a ser yo de la mala suerte Por siempre wey Ok está bien Un Bowser Está bien No no es cierto wey No mames No mames Ok no puede ser wey Tengo muy mala suerte Tengo muy mala suerte wey Tengo muy mala suerte Revolución Revolución No puede ser No otra vez no Revolución Madre wey El Bowser se ve que busca Google En Google wey Ah le hace bien bonito Yochi Dale Rivers ¿Cómo crees que la tiene Bowser wey? Yo creo que la tiene Ahorita te digo Déjame ver las opciones Yo creo que la tiene ¿A cuánto nos estamos? 45 Ay ¿Por qué 10? What? Es a huevo wey Te cobran Te cobran Yo creo que Te cobran para inspeccionarla La tiene así Un poco así ¿Así? Alargada Alargadilla 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 ¿Ves? No llévame Ahí ves Es que yo vi la película de Mario Versión extendida y ahí sale Ah ¿A poco? ¿Sí? La que fue banda Creo que no vimos Hacer helicóptero Sí Fui santo un contigo también No te hagas el santo Haciendo el helicóptero El helicóptero Pinche El pinche El pinche El pinche ¡Juno! ¡Uy, culo! Aquí me dan baro, ¿no? Sí Toca el piano con ella, dicen así como si fuera esta chichita no gracias dos me van a robar otra vez me van a robar otra vez me van a robar otra vez me toca igual que el phillips wey que estamos dos contra River de chill wey vamos en la 7 mini juego dale hola virga estamos contra River wey ah porque no mames ya valió madre ya me acordé este mini juego culero wey nos van a coger nos van a coger nos van a coger wey dale wey como es ah soy yo eh todos como que todos contra mi gracias gente gracias pero que tengo que hacer wey dale ready no wey no puedo jugar cual es la B pues la B wey la que hizo la otra B es que no entiendo está mal hecho este juego aquí wey ese juego está mal hecho aquí no wey es que tocó el puto peor mini juego de todos wey bien 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 vamos a perder vamos a perder puto madre una suda mierda wey no wey es que no 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 es que de ella, güey. La planta estaba atrás de ella, güey. ¿Cómo es posible? Pinche mini juego, gente, güey. Estuvo bien, padre, es mi juego favorito. Este a mí me encanta, este me gusta mucho. Nintendo, te amo. Hay que emularlo por eso, no más. Sí, güey, mejor vamos a dos, güey. Es a tu madre, Nintendo. Vamos a aplicar la de LilloJuan, culeros, van a ver. Tres, no. Tomás de repente quemando el pinche Mario Party a 60 FPS y a 1080, Nintendo. No me vayan a cagar el palo, güey. No se podrá, ¿no? Porque con el multijugador... Esa es tu propia casilla, ¿no? Haciendo más rico al rico, claro, güey. Claro, pues sí. Así la sociedad. Me chacalearon. Pues sí, ya me acostumbré. Nunca es. Piri, ya me toca, nunca he ganado Mario Party. Ah, no, perdón, me equivoqué. Hola. ¿Qué es Yuzu, güey? ¿Qué es Yuzu, chat? ¿Es el emulador? Me toca muy poquito. Ah, sí, es un emulador. Yuzu, creo que es un emulador. ¿Qué haces esta mierda? No, se puede. No, Rivers. Rivers, Rivers. ¿Qué opinas de que me dones todas sus estrellas y monedas? ¿Qué opinas de que no? Se puede poner bueno. Ok, ¿sabes qué? Si me pasa algo a mí, no tengo nada que perder. Voy perdiendo por un acogidón. O sea, no pasa nada. ¿Aquí qué conviene elegir? A ver. No mames. Dale, Rivers. Dale, Rivers. Humíllame. Humíllame. Hazlo. Pisoteame. Pisotea más al pinche vagabundo ayer. Dale. Esto. No, Rivers. Mamón. No tengo nada que perder. Solo ganar. Solo ganar. No. Solo tengo para ganar. Ríos, por favor. Solo tengo para ganar. No tengo nada que perder. ¿Qué? No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Salió bien, salió bien, salió bien. Salió bien. Está bien. Está huevo. Salió bien, salió bien. Uf. Uy, no hay estrellas. Uf. Menos mal, menos mal, menos mal. No tengo nada que perder. Uy, genial. Ven, amigo, no me odien. Verga, güey. Ay, no me mante, güey. Ay, güey. El pinche mapa es un círculo, güey. Ay, es que ¿por qué se queda en tablero? Perdóname. No pasa nada, mi amor, tranquila. Te lo juro que se hubiera tenido una estrella y se lo hubiera dado al Aldo, güey. Me corto la porón ahorita a mí, güey. Se la vio, güey. Me la corto. Me la corto, pero regresé, ¿viste? Uy, no. Dime, dime, dime some time to thing. No me están quitando dinero aquí. Por puta. ¿Qué trae el Philly? ¡No! Mi paciencia está llorando y es divertido. Ay, ay, ay. Salas el Philly, no hay pedo, güey. Chíngatelo. Y aparte se quedó con una mía. Es el favor que le tiró al Philly, güey. Chíngatelo, güey. No mames. No mames. No mames, si se quedó, güey. No se fijas. Ven. Ay, no. Yo no tengo esa suerte. ¿Cómo me prendes, güey? Oh, my God. Oh, my God. Cuenta regresiva. ¿Cuál es este, güey? Ay, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Siempre pierdo. Ah, ok. De chill, de chill. Me pierdo este. Dale, dale. Ready, ready. Va, 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 va. Ay, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Me pegas un sapel arriba? ¿Me pegas un sapelón? Trucha, trucha. Tienen que ver el número de abajo. Ey, Roger, cálmala, güey. Ey, ya, ya. Ey, Aldo, no que la calmaras. ¡Culero! No, puta madre. Me caí sola, güey. Aldo, Aldo, me sentí como con el Obi-Wan, güey. Con el Anakin, güey. Me empujaste a la lava, culero. Hijo de puta. Espérate, perro. Me traicionó, me traicionó Obi-Wan. Me traicionó. Hijo de perra. Uy, güey, Aldo, qué pedo. Uf. Muy rico, güey. Pinche Aldo, me traicionó, güey. La perra, güey. Me salvé, vamos. Pinche Aldo, mierda. El pinche donkey, güey. Aplaude como el Headlayer, güey. Sí. Dame, 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 son tan tú, tío. Para comprarme la pinche estrella. ¿Quién, güey? ¿Yo? Me da mucho gusto por ti, Filiz. Me da mucho gusto por ti que tengas para una nueva estrella. Es porque me quitaste, me robaste de dinero. Casi ya ni la suerte, güey. Me, 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 me. Por el momento que te quitas. Oh. Give me, give me, give me some time. Ah, bueno, no, bueno, no, 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 no. Aquí no hay fantasmita, ¿verdad? ¿En este? My patience. No. It's coming. Güey, me tratan bien chiquitos. Ay. Ay. Ay, ay. Ay. Ay, chavichu. Ay, mira. Y se quejaba de crédito. Mira. Cállate los cico, güey. Cállate los cico, güey. Pero, güey, no creo. No, no, no creo. No, no creí, no creí, la verdad, no creí. Ah, ok, minda, va. Tuve fe, güey. Tuve fe, poco en chitumán de flight de culiao pa' la maraca penca. ¿Qué es penca, qué es penca, cabrón? La maraca penca, poco culiao con chitumare. Uy, no, culiao. No sé ni qué dije, gente, pero lo dije. ¿Está perdiendo? Terrible, güey. Tení terrible mala suerte, po', güey. Word, me sirve. Ni pedo. No hay baro, chat. Penca es chanta. ¿Y qué es chanta? Ah, penca es muy malo, dicen. ¿A poco? Chibi, amor. Chibi. Güey, a penca. Penca culiao. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, chaco? Ven, 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 mi juego. Penca igual a malo. Ah, penca es malo. Hola, Tender, si se oye. Penca fome. Trata, cabrera. Ah, es como culero. Es el que tienes que ir dibujando, güey. Téle, le redí. Güey. Ahora lo voy a dibujar a un Among Us y va a ganar. Among Us. Mira, 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 un Among Us. Verga, no me dejaron terminarlo, culeros. Among Us. Altarra, tira uno, hermano. Sí, güey. Voy demasiado mal. Te den, voy mal, cabrón. Hija, tú chingas a... No, la cagué bien. Voy a dibujar un pito, me vale madre. El círculo perfecto del Aldo, no es madre. Por eso vas perdiendo tu pinche línea, güey. Ve tu línea. Con la vida de reojo. No puedo quedar en último, güey, ni de pedo, güey, ni de pedo. Se viene pito. La River. Se viene pito. Se viene pito, güey. Se viene pito, se viene pito. Se viene pito, güey. Hizo un pito la River, güey. Ay, güey. River, quedamos igual. Güey, la River queda igual que yo, hizo un pito. La River dibujó un pito. ¿Qué tan diferente quedé contigo, Aldo? Queda igual que yo la River. ¿Tú estás en 97, y tú? No sé, no me di cuenta. Dibujó un pito. Dibujó un pito, le valió verga, cabrón. Se viene pito. Un 2 o un 3. Un 2 o un 3. 2 o 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 3. ¿Se viene pito? Nadie los tíos en Omegle, güey. ¿Se viene pito? Meme. Oye. 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 Va a usar. 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 Y además para darte gusto. No, es nuevo. Usar el personalizado y usar va a usar. Caer en pantalla no puedes, güey. No hay huevos, me apretan. No tienes huevos, no tienes huevos, no tienes huevos. Ya no puedes usarlo, güey. Ya no puedes usarlo. ¿Por qué? ¡A la virga, güey! Las casillas feas esas. Trae prisa la culera, güey. A la virga, Rivers. ¡Voy por agua! Ahí vengo, voy por agüita. Sí, mi amorcito. Sí, tú ves por agüita. Vamos. Ay, perdón, Chao. ¡No mames que otra vez! ¡Mira! ¡Un pego de los de Dios! Esa sí es estrella. Esa sí es estrella. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Vamos a ver. ¡No! ¿Qué pasó? Sacó otro pinche bloque y lo vi, güey. ¡Qué chingas a tu madre! ¡Uno! 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 Cambió tu suerte, Philly. ¡Se cagaron, güey! ¡Mira, mira! Aguado como lo quiste hace rato. ¡Qué alto comi esto, güey! ¡Qué así, pobrecito! ¡Qué vasco! ¡Estrella conseguida! ¡Estrella conseguida, fucking puto! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué quisiste decir, Aldo? No sé. No, nadie sabe. ¡Estoy chiquito, no pedo! ¿Estoy chiquito? ¿Estoy chiquito, no pedo? ¿Cómo que la van a quitar su dinero ahorita? ¡Estoy chiquito, no pedo! No sé a mí, no chiquito, chiquito. ¡Ah, le tocó rojo! ¡Ah! ¡Chavito! Vamos a hacer equipo, Roger. Vamos a hacer equipo, güey. No, no. No, no es cierto. No es cierto. Probablemente, sí. No, no creo. Sí. ¡Ah, le ven a juego! No, no creo. Roger, güey. Ojalá disfruta mi pinche dinero, puto proletario de mierda. ¡Ah! ¡Gimme, gimme, gimme, somcha! ¡Ah! ¡Dale! ¡Hola! ¡Tráganos la hora, hijo de su puta madre! ¡Ay, güey! ¡Mi barro, güey! Sí, puta. ¿Tienes mi apoyo, puta? Monedas por dos. Dos contra este güey. ¡Qué bien, qué bien! Hay que ganar equipo, hay que ganar equipo. Recto rugby, rugby. ¡Gol! ¡Este está el chilo! ¿Cuál es? ¡Gol! Le tenemos que meter goles. ¡Mira! ¡Ah, bien! ¡Gol, gol, gol! ¡Como la Kings League! ¡Hace por qué! ¡Gol, gol, gol! ¡Y quiero ver aquí otra vez! ¡Con patear cargas y va el tiro! ¡Ay! ¡Ah, la verdad, la Rivers! ¡Ah, yo soy de Pío! ¡Puro Pío y no vamos a jugar como Pío! ¡Juguemos con Pío! ¡Como Pío! ¡Como Pío FC! ¡Ay! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vas a valer madre, pinche! ¡Ale, mamoncita, mija! Yo digo que voy a proponer una carta nueva del Kings League que sea un partido así de FC. ¡Amigos, tiran lo más rápido que puedan, por favor! ¡Tenemos tiempo! ¡Amigos, rápido! ¡Rápido! ¡No, la volé! ¡Güey, le tiré para la derecha nada más! ¡Le tiré para la derecha y nunca se dio cuenta el Philips! ¡No que muy parador! ¡No que muy parador, culero! ¡No que muy parador, güey! ¡No, yo no las paro! ¡Yo no las paro como ustedes! ¡No que muy parador, pinche vieja piruja! ¡Paramela, paramela, Philips! ¡Paramela! ¡Hara, cegas con los 50 bits! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cupo seis! Ok, si me saco más de un seis, me masturbo en directo, ya. ¡No! ¡No fue más, no fue más, no fue más! ¡No fue más, no fue más, no fue más! ¡Uy! ¡Lo siento, gente, lo siento! ¡Se lo perdieron! ¡Te lo fiamos, no fue más, te lo fiamos, güey! ¡Se lo perdieron, gente! ¡Estuve a punto! ¡No la compres, güey! ¡Está mala! Aldo, puedes poner al señor Facebook, lo extraño. ¡Y el Roger, güey, guardándose el pito, güey, así en curto! ¡Ah, sí, güey! ¡Hola! ¡Le hemos hecho todo, ¿no? ¡No fue más, no fue más! ¡Fajándose! ¡Bien hecho! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dale, River! ¡Qué me son tanto, tengo! ¡Ahí va! ¡Te la hace bien bonita el Yoshi! ¡Estás tan nueve, güey! ¡Sí, güey, está bien tierno! ¡Uh! ¡Chinga tu cola! ¡Ay, Nadia! ¡Qué merch chichida ahí en el parque, River! ¡La neta, no mucho! ¡Ah, me hubiera dicho, güey! ¡Eh! ¡Es verdad, River! ¡No nos compraste nada! ¡Qué mamona! ¡No estaba chido, güey, la neta! ¡Ah, bueno! ¿Por qué? ¡Aquí es un gorrito de Mario, güey! ¡Todos los que compro, güey! ¡Estaban muy grandes! ¡Sí, güey! ¡¿Qué tortillas compras, culero?! ¡Es bicho pendejo, me lo imaginé! ¡Todos apanchurrados a la verga! ¡Todos apanchurrados, güey! ¡Todos apanchurrados, güey! ¡Uno! ¡Ah, mames, feliz! ¡Me hubiera dado un lado normal, pendejo! Estúpido, macu, idiota Como si yo hubiera querido Yo creo que sí querías, realmente ¡Bowser! 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 ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene? ¿La tiene? Yo creo que ya se le hizo así ¡Bowser! 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 ¡Gordita! ¡Gordita, pero chiquita! Adiós Adiós, Filiberto Mamaste Le atinaste como la tiene Cuando manda los gordos, un manilla, güey ¡Felicidades, Fili! ¡Ah, mira! Me gustó, me dan dinero para darle al Bowser ¿O lo de la estrella? No, un champiñón ¿Cómo te gustan, güey? ¿No estuvo mal? Me encantan a mí ¿Tampoco? Sí A seis casillas Si le toca seis Aldo se masturba ¡Váme, Kevin! ¡Váme! Nueve ¿Qué haces, Kevin? Me el culo se le mueve Güey, solo pido un bloque escondido, güey Esto es lo que pido al... ¡Adiós, Le Pides! ¡Adiós, Le Pides! Ya se lo llevó River, los dos No, el dato curioso, güey Es que el bloque escondido siempre se está moviendo por el mapa ¿A poco? ¡Dato, Glopito! ¡Ey! ¿Por qué me empujas? ¡Perra! Ábranse, perra Que ya llegó la buena La que viene de acá La que ya no se regresa Que vive, que goza A la que llaman loca La que se levantó Y se la sabe todas ¡Ay, verga, güey! ¡Chupas! ¡Saco! ¡Foto con alboroto! ¡Foto con alboroto! ¡Foto con alboroto! ¡Ay! Ya sé cuál es ¿Qué es? ¡Horrible! Mira, me hicieron tortillas de harina, güey Ya, piquele play Mejor escupame, güey ¿Qué es el chile, güey? ¡Ey! ¡Ay, sí! ¿Qué me puse yo pa' ti? ¡Ey, ey! ¿Por qué así? ¡Friki! ¿Por qué tú me hagas la presión? ¡No tienes que... ¡Como de calarlo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh, güey! ¿Quién me hizo eso? ¿Yo? ¡No! ¡No, no mames! ¡No, ser mamón! ¡Gracias por el pachurrón! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Señor de Facebook! ¡Pues salí yo! ¡Soy el único pendejo en la foto, güey! ¿Empates de todos? ¡Soy el único pendejo en la foto y no gané yo, güey! ¡Es que no estabas en el pedestal! ¡Sí, ya sé! ¡Me salí desenfocado! ¡Qué mamada, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Royercita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós, culito de arroz! ¡Eso está bien padre! ¡Qué mamada, chal! Te evitas todos los pedos feos que hay. Sí. Lo intenté, mina, pero no se subió. ¡Ve! ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? A tres, River. Si no tienes tres, no vales verga, la neta. ¡Ah, yo pensé que no! ¡Ah, sí valgo verga, sí valgo verga! ¡No, sí vale, sí vale, sí vale, sí vales verga! ¡Aquí está poquito! ¡Madre, chal! ¡Ay, la toadé! ¿Ya vieron? Sí. ¡Oh, mames, la toadé! Ayer la usé en el Mario Cartman. ¿Ah, por cómo? Muy buena. ¡Es una niña, pinchos enfermos! ¿Qué? ¿Rivers? No, dijo Aldo que tiene como 25 años. Sí, River, no mames, la toadé ya tiene pelos en la cola. Ya paga impuestos. ¡Dime, dime, dime, dime! ¡No! Por uno. Hola, Bowser, soy pobre. Bowser, Bowser, Bowser. Y pelos blancos. Bowser, 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 Bowser. ¡Ay, no mames, ya saquenme de aquí! Oigan, ya fuera de pedo. ¿Mario no debería de ser así de que bien viejo, así de con el pelo blanco y todo ese pedo? ¿Por qué? No, güey, porque aplicó el mismo truco de Timmy Turner, desear ser inmortal y tener siempre 10 años. ¿Eh? ¿Ojo? No, ella va a ser la puta estrella, ahora sí. ¡Ah! ¡No, pero bueno, mentira! ¡Te chingo, te chingo! ¡Ah, se lo tiñe el Mario Bros! ¡La mierda! ¡El número que le voy a Phyllis, güey! ¿Cuánta? ¿El 3? Me encanta, me encanta. Oye, estoy remontando de una manera muy rara. ¡Seven! ¡Cómprate champiñón! ¡Champiñón, champiñón, champiñón, champiñón! ¡Dime, dime, dime, dime algo, ¿qué piensas? ¡No puedo imaginar que no hay nada! ¡Champiñón, champiñón, 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 champiñón Dime, 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 dime. ¡Uy! ¡Uy! Ah, yo creo que la tiene regordeta, güey. A ver... 3, 2, 1... ¿Tienes mi apodo, puta? ¡No! Golosa. Lo más caro es que el cabrón dice, felicidades, ¡ganaste! ¡Ah, per... ¡Ni se acuerdan, ganaste! ¡No! Ganaste una culiada de Bowser, felicidades. Dos contra Aldo, güey. Pues si la tiene a R, güey. Y arenas movedizas... ¡Evita el foco! ¡No! Los del anexo, cabrón. Los del anexo, cabrón. Yo diciéndole al cricoso de la cuadra. Oye, es con los tres al mismo tiempo, ¿eh? ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Fuera! Ya sabes, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí. Evita el foco, Aldo. Evita el foco. ¡Ahí va, ahí va, eh! ¡Cae aquí! ¡Ahí, hijo de su puta madre se fue! Aquí, 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 aquí. ¡No, madre! ¡Ahí! ¡¿Quién es el puto rosa?! ¡Ah, no mames! ¡Pensé que era el verde! ¡No mames, River! ¡Pues soy verde Yoshi! ¡No! ¡Ah, buena, 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 buena! ¡Se salió antes de tiempo, güey! ¡Se salió antes de tiempo, güey! ¡Qué merga le estás cagando! ¡Pues, güey! ¡Se salió antes de tiempo! ¡Es lo más lógico! ¡La River pensando que era yo, güey! ¡Se salió, güey! ¡Ah, soy bien verga! ¡Soy bien verga! ¡Nos torció la migra! ¡No hay pedo que te sirve que Bowser no nos quita, güey! ¡Nos torció la migra, güey! ¡Nos torció la pinche migra, güey! ¡Nos torció la migra, güey! ¡Qué merga le está cagando! ¡No sé, es lógico! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡No mames! ¡Hallo! ¡Hallo, me bufaste! ¡Hallo, me bufaste! ¡Revolución! 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 ¡Ginga tu madre! ¡Hallo, me bufó, güey! ¡No! ¡Hallo, me bufó, güey! ¡Hallo, me bufó! ¡Hallo, me bufó! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡No, no, no! ¿Qué era eso? ¿Cuando México se separó de esta revolución? ¡No, no, no! ¡A todos ponen las mismas monedas! ¡No, no, no! ¡Royer! ¡Ay! ¡No! ¡Mezcla! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Güey, por favor que me toque lo de Rivers, güey! ¡No! ¡No! ¡Por favor que me toque lo de Rivers, güey! ¡No seas cabrón! ¡Ah, no, tú cambia! ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡No! ¡No! ¡Está bien el tuyo! ¡Está bien el tuyo! ¡Está bien el tuyo! ¡Está bien el tuyo! ¡Dale! ¡Le combino a Rivers! ¡Bien cabrón, güey! ¡Está cerca de la estrella, güey! ¡No estoy cerca de la estrella! ¡No! ¡Al que le combinó fue a este! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Fue a mí! ¡Sí me combinó! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Pero termino a Rivers! Literalmente a Rivers se le tiró un parote, güey. ¡Número alto, número alto, número alto, número alto, número alto! ¡Salud! ¡Ay! ¡Chingas a veinte! ¡Uno! ¡Hombre! ¡Chinga tu madre, güey! ¡No! ¡Mira! ¡Un diez! ¡Ah, no! ¡Yo no quiero ir con pausa! ¡Zapata vive! ¡La lucha! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Dale, mi Philly! ¡Se encorquina, güey! ¡La Rivers viene, verga! ¡Jajajaja! ¡Yo estaba toda madre! ¡Vos han mirado personalizado ahí! ¡Jajaja! ¡Chingas a veinte, dice! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola, verga! ¡Philly GG! ¡Hola, Alonso! Escuché todo el botón de Philly, güey. Bien desesperado. ¡Sí, sí, sí! ¡No, soy yo! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Nomás estoy picando al de este! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chica! ¿Quién dijo eso? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Yo? ¿Fui yo? ¿Fui yo? Oye, ¿para lo de Bausa tengo que pegar algún botón o no? ¿Fui yo, güey? Estamos en uno. ¿Para qué? ¿Para lo de Bausa? ¿Para lo de Bausa cuando me quita monedas? ¿Por qué se envió el alto, güey? Por alrededor de mí está argentino, hermano. ¡Ah! ¡Va a comprar otra vez el pinche! ¡Güey! ¡Tengo tres pesos, güey! ¡Ah, bueno! ¡Güey, güey! ¡Tiene su madre, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A eso! ¿A que caiga con Bausa y me lo clave? ¡Tienes mucha razón, puta! ¡Verga, güey! ¡Ya no quiero ir con Bausa! Bueno, al menos no me quitó este hijo de perra. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! A ver... ¿Cómo la tiene, güey? ¿Por qué se la inició? No creo que la tenga dos veces igual, güey, ¿sabes? Ya se la debe haber jalado. Ahorita la debe tener así aplacadita. Aplacadita. Ahorita está la River, está ahí adentro, güey. ¡Ándale, culero! ¡Ándale, culero! ¡Qué pinche suerte, cabrón! ¡Qué pinche suerte, cabrón! ¡Qué pinche suerte! Pero es pobre. Ya vimos quién tiene la mala suerte en esta partida, güey. ¿Soy yo? ¡Qué pinche mala suerte, güey! ¡Brrr! ¡Vamos, GG! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí quiero, mi amor! ¡Sí quiero, mi amor! ¡No! ¡Ya voy a poner a propósito, entonces! ¡Me vale verga la vida! ¡No hay huevos, Roger! ¡No hay huevos de poner! ¡Roger! ¡Este es nuestro, Roger! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me queda, me queda, me queda! ¡Me queda, me queda! ¡Me queda, me queda! ¡Me muevo bien lejos! ¡Es para arriba y para abajo! ¡Es para arriba y para abajo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cállense, culeros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Vamos, Billy, vamos, Billy! ¡Aprenda, aprenda, 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 aprenda! ¡Vamos, Billy, vamos! ¡Vamos, Billy, vamos, Billy! ¡Por favor! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos hicimos mierda, güey! ¡Nos hicimos mierda, güey! ¡Nos hicimos mierda los Gigi! ¡Todos estaban despintados de tu lado, güey! ¡Vete a la chingada, Aldo! ¡No mames! ¡Todos estaban despintados de tu lado, güey! ¡Nos hicimos mierda, güey! ¡Váles pa' pura ranta, Roger, Gigi! ¡Team Gigi! ¡Váles pa' tu ranta, güey! ¡No confío en Ronaldo, nunca más, güey! ¡Dale, papito! ¡Ey, puedes usar el personalizado, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ey, dos por cinco subs! ¡Vente anónima! ¡De nada! Es mi cuenta es Murf! ¡Ah! ¿Es Murfaldo? ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No puedo no elegir no caer ahí, verdad! O sea, estoy jodido. ¡A huevo caiste ahí! ¡A huevo caiste ahí! ¡Me tocan bien bajitos! ¡No mames! ¿Dónde vas a caer después de eso? ¡No, qué! ¡Jue en versus! ¿Es versus o es la de cambiar cosas? ¡Según yo es! ¡Vente monedas! ¡Chinga tu cuadro! ¡Verdad! 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 ¡Wooow! ¡Está bien horrible! ¡Y un dado de tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mis papis! ¡Mis papis se pelean! ¡Ah, es versus! ¿Qué es esto? ¡Y el Aldo es pobre! ¡El que das dinero y luego un juego! ¡Ah, güey, güey! ¡Yo soy el que pone los 20 varos en la piedra! ¡Ya chingí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Dale, dale! ¡Ok, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Puede haber sido peor! ¡El Aldo no le salió nada! ¡No le salió nada! ¡No, que él no juegue! ¡Él no puso nada! Que Aldo tenga cero es muy raro, ¿eh? ¡Sí! Que sea muy pobre. ¡No, lo raro es que yo he tenido mucha suerte! ¡La verdad! ¡Chocona! Es que ambas cosas son muy raras. ¡Dale, dale! ¡Uy, ya me acordé de este, cabrón! ¡Ya, dale, dale! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Verdad! ¡Porque está partiendo haciendo la verga! ¡Me le dije que iba a estar de chill, güey! ¡No me creía! ¡No mames, Billy! ¿Quién se mató, güey? ¡Roger se fue a tirar! ¡No, no me peguen! ¡Ah, ¿me tiré yo?! ¡Sí! ¡No, guap! ¡Yo pensé que yo era la pelota verde! ¡¿Qué pasó?! ¡Se fue a la mierda, güey! ¡Dale, River, se puga! ¡Wey, yo me he reído! ¡Estoy jugando! ¡No, ven! ¡Te lo juro! 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 ¡No! 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 ¡Te estoy ayudando! ¡Pinchando salchonero de mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cuál, dale, cuál, dale! ¡Dale! ¡Vaya, se lo tenga! ¡Ah! ¡No, River! ¡No lo puedo controlar! ¡Tengo mucha fuerza! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡No lo juro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aldo, dale, dale! ¡Aldo, eres su mierda! ¡¿Ves?! ¡No! ¡Voy a ser calma! ¡Aldo, me frené! ¡Aldo, me frené! ¡Aldo, me lo he encontrado! ¡Aldo, me lo he encontrado! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Ror, Solani ¡Buey, me pasó de f... ¡No has cambiado! ¡E're de los primeros de Squeak! ¡No has cambiado! ¡Ey! Me lo va a quitar Bowser, wey. Es que seguro que pensé que fuiste tú, Filys. ¡Qué pendejo el Filys! ¡Loco, cree! ¡Caí en sus mentiras! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Aldo y un bajo Judas! ¡Rivers! 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 ¡Me los va a quitar Bowser, wey! ¡No pasó nada, tranquila! Pero los pude haber tenido yo también. ¡Oh! No, es que creo que sí era empate, wey. O sea, en el de bolas chocanas Según yo, es empate O sea, si nadie muere, o sea, si no hay un ganador Es empate, cuenta como empate Pues por eso Y no mames, regresaba el dinero a todos, güey Te llevaste mejor, te llevaste 20, yo también 20 No me llevé 20 Ya no pelíen, ya no pelíen, no pelíen River, fue buena, güey Estoy muy triste Chocanas Güey, me la va a quitar Bowser, güey De verdad estoy triste, güey Me siento feo en mi corazón ¿Por qué, güey? Porque me dijiste, ¿puedo ganar a los dos? Y me dejé de mover ¿Quieres unos chetos? Sí Ya la contestaste con unos chetos, güey Ya me lo tumbó todo el hijo de puta, güey ¡Ay, güey, mi varo, güey! Es verdad, se ganó para nada, güey O sea, se chingó todo lo de lo varo, güey Es como si no hubiera ganado, güey Gracias, Frost, por el seis meses, hermano Bueno, güey, no supero cómo me caí ¡Qué pendejo de santo, güey! Y te fuiste en chinga, güey Y todavía le dice No mames, Philly Es que te juro que yo pensé que yo era, güey, la bola verde porque soy Luigi y también, güey, la cagué Aldo, mira, me quitaste mucho, ya no seas mamón Ok Aquí te perdono Ok Dale, Aldo, jódeme No, no se van a hacer equipos Dale, Aldo, jódeme, Aldo, jódeme Molly, tú no hablas Chis A la virga Aldo, ya Aldo, anda Lo quiere timear, güey Lo quiere timear Anda agarrando el timing Anda agarrando el timing Mira cómo ve, mira cómo ve Don Kikong, güey Mira cómo está viendo Don Kikong, fíjame Tener la mirada también es así, güey A ver, tener la mirada también Ya, por favor Ay, bien, vea, ya huevo ¿Qué? Ok No mames, güey No mames No mames Qué pute, güey Con una pinche de esta, güey No, soy un mono, güey Literal Ay, no, güey Minijuego Bien, de regreso a la Prime Gaming Champiñones coloridos ¿Esto cuál es? ¿Cuál es este? Ay, no Ay, ¿cuál es este, güey? Ay, pendejo Ay, sobreviví Yo hubiera perdido, güey No mames ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Dale ready, güey ¿Cómo sabemos cuál se va a caer, güey? El top Arriba te dice Ah, claro Apenas me acabo de dar cuenta, babosa Dale Dale, dale, dale Vamos ¿Qué es esto? Adelante ¿Dónde estoy? ¡No, Dios, pendejo! ¡Hola, amigo! ¡Ay, güey! ¡Doki, deja de moverte, Doki! ¡Ándale, Doki! ¡Háselo! ¡No mames! ¡No! ¡Chicas, a tu madre! ¡Güey! ¡Háselo! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Háselo! ¡Qué es la madre! si me toca una me masturbo en directo ya lo dije si me toca una que triste estrella conseguida estrella el dado de 1, 2, 3 es para mí o para alguien más puedes ponérselo a quien tú quieras ¿en serio? qué horrible póntelo tú o qué de chill de chill de chill es el güey que no tengo huevo yo ay, bien al fin ay, perrona vamos eso, mamora vamos no, gracias meh meh ya, perdón es que tenés que resumir unos videitos ahí ya, yo lo había trabajado el pinche Philly el trabajo que tiene que repasar unos tiktoks para que no le falte nada el sonido de amor ya lo espero enamorada las facturas no esperan y él siempre bien responsable me faltan un mes seis homen cinco, 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 cinco que me va a sentir ya, ya las noten envidiosos en mi niña hola, soy un mero chino y por favor depósitame mi cuenta hola, soy un mero chino cuéntame un puto de tus chichis no estoy muriendo ocupo una fototeta pásamela no por favor, ayuda no marchando me pasa fototetas ay, me ayuda ojo míralo, míralo y es estrella, güey no, mames es estrella oh ay ha habido mucha oportunidad no, gente espérense que va a pasar siete, siete, siete siete no, Aldo no, eso es así Aldo, no, eso es así Aldo, no, eso es culón Aldo, no Aldo, prueba la suerte Aldo prueba la suerte no, seas mamón pues voy a probar que le toque uno que le toque uno que le toque uno que le toque uno uy gracias, Daniel por los dos meses tiene el descuento puta madre ¡Diez! sí, mi amor 10, le cuesta un 10 sí, mi amor sí, mi amor sí, le cuesta un 10 10, suerte y se lo bajó a la mitad no ¿pero para siempre? no no, la próxima nada más ah, nomás una estrella con sí güero no güey, todas las runas han tocado eso, güey y no, le toca uno para el voucher de revolución minijuego extra ¿qué? monedas por dos saluda a mis gatos Tommy Mini dame mames Camila y que los pinches gatos fueran dale al barrio es el de béisbol, ¿no? dale al barrio es como la de High School Musical hey, bad body hey, bad bad swing come on, let me do my thing dale, ready, güey verga, la guaca Garbinojete, cabrón hey, bad body hey, bad bad swing a ver, timing timing, timing, timing timing soy el timing he hecho persona oh le ha pegado algo sí, a dos a tres a cuatro a cinco a cinco a cinco béisbol oyer los venados de Mazatlán gente increíble chingas a tu madre chingas a tu madre no, a tres pendejos no, chingas a tu madre no, a tres y la cagué pincheando, güey a todas, cabrón chingada ah, pincheando geo, cabrón ¿y por qué salen Nildon? ¿por qué salen Nildon? ¿dónde? ahí en el cielo abajo, ven acá abajo acá abajo, güey oh, eran dobles, güey eran doble eran dobles pinche Aldo Smurf, güey pinche Aldo Smurf, güey Aldo Smurf, sí, Smurf Aldo Smurfing Sex Company es que, güey ¿cómo puedes jugar tan bien si hay lag? ¿pero no hay lag? sí, cómo no tiene por qué valió la madre de los venados de Mazatlán por favor, güey dime que yo, güey por favor, yo, güey no, porque estoy en tercero Roger ¿cómo puedes ir peor que yo, güey? Aldo, te dije que es mi mala suerte, güey te lo dije, güey por favor, don sí, güey te lo dije, güey es mi mala suerte, gente te lo dije, güey lo sabía, gente iba a perder otra vez, güey yo lo sabía, güey por favor, que sea yo, güey de Waluigi ¿qué? o sea, yo soy el más perdedor no ¿por qué Waluigi? yo soy el más perdedor güey, está en segundo, güey tiene tres estrellas, güey oye, las estrellas de modificación que te dan me voy a correr muy fuerte me voy a correr muy fuerte, Philly no sé si era dale, dale, date gente, Mariana no me ha marcado nada no sé de qué hablan no sabía qué es que mi gente o sea, me están despremeando que le contesté a Mariana pero no me he hablado de ningún lado ¿cómo le pusiste a Aldo? ¿de aleatorias? ¿de qué? ¿las estrellas de modificación? no, son fijas no me ha mandado nada aquí tengo mis vel ¿por dónde me recomiendan ir? ¿por la derecha o por abajo? yo digo que por la derecha puedes comprar objetos tienes bastante varo ok se vienen las últimas rondas y es momento de sacar todo el juego no, que tú le marques ah, claro que sí mañana mi comandante ahorita le marco no quiero unas pizzas ahorita se la llevo a pie y qué pasó con Rivers qué pedido, güey le piqué por inercia le piqué por inercia, güey le piqué por inercia se me fue el pelo completamente chingas a tu madre pinche Mario Party ¿cómo crees que la tenga Bowser, güey? mira estoy segurísimo que Bowser estoy segurísimo que la tiene ya bajó 3 grados ya bajó 3 grados no, te lo juro, güey la tiene en su momento más larga, güey te lo juro no, yo creo que ahorita la tiene así, güey no, no, ojo, eh ojo, confía hace rato la tenía chata, güey confía, confía valiste verga, güey yo conozco mis bares verga pues no la tiene así, man valió madre, Shrek me explican de qué va el juego básicamente estamos en un pastel luchando por estrellas y te enojas mucho dale, papi dale, triple dedo malvado cuando gustes mi reina, eh no mames, Nahualdo cuando gustes chiquita chichona por su fa borra el pinche champiñón, culero, güey sí, la neta, sí no le llegas hacia Mariana con la exclusiva la River dice que Mariana la tiene champiñón a ti te conviene más por arriba, Rivers porque tienes 93 bolas, güey o sea, literalmente le vas a dar la vuelta y vas a comprar estrella ¿cómo? más rápido que nosotros nosotros tenemos que rodear todo el tablero ¿en serio? sí ya a xd o sea, literalmente puedes perder a lo mucho 20 monedas allá adentro con Bowser ¿y es más rápido? sí, porque haz de cuenta que es como un retorno así es más rápido pero no creo que sea padre si les compre las trampas no ¿de 30 monedas? ya no hay tiempo para que caigamos en tantas trampas sí honestamente y aparte ya están varias compradas gente, no qué, no qué no qué uso este dado con dos muy para abajo como tú gustes como tú gustes, River River, haz lo que tú quieras ¿dónde, River? confiamos en ti sí, River confiamos en ti que sepa el mundo que en marcha estoy no mames, River ¿quién se ha marcado los siete meses? la verdad lo que te dijeron si era buena sí si era buena es que Michelle me dijo no confies en Aldo y como es que con Bowser le ibas a cortar camino y hasta puedes comprar hasta dos estrellas pero con Bowser define que te salga el pene sí, era aleatorio eso sí era 100% seguro que podía llegar mira, el Phillips va a entrar con Bowser no no, o sea quedan en pinches el gobierno decido que la reforma de las naciones del mundo se le permiten que el país no sea una cuestión más alta en el futuro pero que se necesite una respuesta de los ciudadanos hice algo mal atacar un 6 no hiciste nada mal nada más que si era mejor el otro casi ya cualquiera de los dos estuvo bien, River suerte vengas a tu madre vamos ¿cómo piensa? ¿cómo piensa el Loki? no puede ser lo va a ser lo va a ser Tinking Monkey Tinking Chino por los dos meses bien, bien, bien no mames bajito, bajito, bajito bajito, bajito bajito, bajito bajito, bajito bajito, cablón bajito, por favor cablón por bueno júnquense bajito, vente ma, ma 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 al siguiente te pregunto Philly qué pedo shit para que se arde, men viene ardilla viene ardilla viene ardilla viene ardilla no le va a tocar le va a tocar 100% le va a tocar 100% le va a tocar le va a tocar la estrella confía en mi gente confía en mi nawaloyer 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 no es real gente desmentí bien rio 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 tenemos que regar la planta güey aquí es que hay que ocupa todo el puto me pego un topo de la wey ok no hablo ya no chance way qué pinche topo ese a a mamón mamón no topo no la tengo bien chiquita la tengo chiquita no quede en último no quede en último por lo menos me quité la pintó mame rivers me quité la pinche liga wey mira el puto así wey no pasa nada de rivers tranquila no digas eso no digas eso la tienes pequeña su madre no no sí no oh oh my god oh my god puta madre si me toca otro 10 lloro me masturbo dale chingada madre nunca nunca tengo la pinche suerte así no se va a lograr no hay problema que la tenga grande chas jaja gimme 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 some time to team ah es tuyo es tuyo wey no me voy a robar a vivir no me voy a robar a vivir y ya están todas compradas no te da monedas a la verga hola ah la puedes agrandar tu combo uy no lo sé que hago lo agrando lo agrando gente pero si te toca algo que quite monedas wey te podrás quedar sin estrella pero si alguien cae ahí le quitas la estrella chingue su madre no tengo nada que perder no tengo nada que perder ya voy perdiendo ya voy perdiendo no tengo nada que perder chingue su madre chingado tengo un chingo ojalá toque ahorita algo para perder un versus wey dale a la mijo dale a la mijo ojalá que no tenga yo ojalá toque un versus wey estoy triste jachi ay va a caer river si wey yo me fui por abajo por pendeja wey uno 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 no mames no mames no mames no mames salvaste salvaste hay que tener fe gente hay que tener fe yo soy tan sexoso wey pues porque se lo están metiendo por atrás wey ojo ojo dame tiempo para pensar que es esto no mames que terrible que terrible yo si quiero ver como la tiene que realmente la tenga como le voy a ricardo estás bien no estoy triste porque tenía todo para ganar y no voy a ganar river pero estás ganando vas en primero mamón si pero si tienes de bonificación puede valer madre todo mira como yo lo estoy viendo creo que ahorita tienes dos estrellas de bonificación wey como crees eso te cálculos mentales no hombre philis la cajeteaste bien horrible no mames creo que va a caer en bowser creo que el pendejo del philis va a caer en bowser no voy a caer en roger philis no en roger no ojalá cayeras en mi no ay philis si va si va a venir en ti el philis ay philis yo estoy en el siguiente turno para caer en roger ay dame dame tiempo para pensar estoy en el baño mirándome a mi no 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 algo mierda que te pasa hijo de tu puta madre que mi mamá tiene muchos novios no la hace puta wey te odio cabrón ¡Qué hijo de perra! ¡Te odio muchísimo! ¡Qué hijo de perra! Ah, pero él está empezando a creer otra vez Ya te odio otra vez Para que no se diera cuenta Le puse un dado que nomás es de 1 a 3 ¡Púnelo, gente! ¡Púnelo en Twitter! Pero había empunado Les voy a contar un secreto de él ¡No! ¿Qué hay que hacer? Dale, Reverse, eres tú contra nosotros, wey ¿Y cómo quiero? Tienes que darle vueltas ¡Va! ¡Weeey! ¡Carga! ¡Ya lo mierda! ¡Uy, se va muy! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me dices de cómo te caíste? ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Time to... ¡Dale, hazlo! ¡Ríbatela, men! ¡Gimme, gimme! Está muy difícil, wey Está muy difícil que caigan en este ¡No! ¡Roger, está todo en tus manos, wey! ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo, wey? 8 segundos, tranquilízate ¡No! ¡Dame, Roger! ¿Cómo que tranquilos? ¡Se cayeron, pedazos de mierda! ¡Dame, Roger! ¡Dame, Roger! ¡Dame, Roger! ¡Ustedes se cayeron! ¡Várate a la verga! ¡Wey, te mataste solo, wey! ¡Ni siquiera movió la plataforma, mamón! ¡Por eso la pared! ¡Qué verga, wey! ¡Qué verga, wey! ¡Chulo, wey! ¡Pincho, Roger! ¡Dame, dame tiempo para pensar! ¡Ya quiero ver a River! ¡Ya quiero ver a River! ¡Te odio! ¿Cómo te caería una estrella, mi Roger? ¡No, mames! La primera vez que voy bien era un puto coso, wey ¡Te va a salir tres, wey! Tranquila, wey Nomás por el entretenimiento del público audiovisual ¡Diez, diez, 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 diez! ¡Fuck me, daddy! Es que fue muy mala play y me por abajo me trajo porque se quedaba más libres ¡Sí! La jugué muy mal ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡No, Aldo, no, Aldo, no! ¡Cállate, wey! ¡No, Aldo! ¡No, Aldo! ¡Por qué, wey! ¡De todo, 25 bolas! ¡25 bolas, wey! ¡No, Aldo! ¡Me vas a culiar, Aldo! ¡Ok! ¡Ok! Peleamos por si me dejas ganar ¡Diez, dale diez y no! Pero nos flotamos el tiro ¡Ah, en ganar todos los dos meses! ¡De diez, wey! ¡Nos flotamos el tiro! ¡Va, de diez, de diez, de diez! ¡Dale, dale, wey! El destino nos trajo hasta aquí, Roger ¡Oh, tais que rojo! ¡Un hinchas! ¡Roger con... ¡Watashiba, Roger! ¡Watashiba, Ryo! ¡Roger, Ryo! ¡Dale, papi! ¡Vamos a ver qué sale, wey! Y luego, ¿saben qué tiene más chido el Mario Party 2, wey? ¿Qué? Que los duelos literalmente son duelos no son minijuegos literalmente un mapa de vaqueros De piratas, ¿no? Sí, luego hay uno de piratas luego está más verga, wey ¿Pero qué tienes que hacer? Si no son minijuegos ¿Qué tienes que hacer? Es literalmente un duelo, wey ¿Cómo? En el de vaqueros ¿Qué? ¿Cómo es? Espérate, wey Tienes que saber disparar a tiempo como tú, ru, ru, ru y voltearte y dispararle Es uno que es como de ruinas tienes que llenar un hongo con mafia Ajá, piquele play, ok Pues ya le di, wey El Roger lo quiere jugar dos veces Es que no sabía cómo se jugaba Perdón, es que me va a coger Pendejo, ya la cagué Ya la cagué Ya mamaste, Roger Gracias, River por tu pinche apoyo ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Vence en a Waldo! No, hombre Estás bien, pendejo Gracias por tu apoyo pinche de River Te voy a dar una estrella ahorita, wey Ya, ¿qué más quieres de mí? ¡Pendejo! Tú puedes, Roger Ya valió, verga Se cayó, se cayó, se cayó, Waldo Se cayó, Waldo Loco, estamos en champa, wey Soy Donkey Kong No, no, no ¡Chile, wey! Pienso que me voy a... ¡No, mierda! Pero... Pendejada, esta pendejada no sé ¿Hay más botones? No No, no más, ah Nomás brincas ¡Mírate, pendejo! El Rey de la Selva No Aparte era Don Kimen, era imposible Nadie trajo a Polinesios en su nueva vida en la selva ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¿Qué onda, Polinesios? Gracias, mi amor Mira, no perdiste mucho No, pero ya no puedes comprarle estrellas si llegas ¡Ay, verga! Si es cierto, Roger ¡No, mamá! Mira, te va a tocar ahí Ahí lo recuperan, mira Ahí lo recuperan, mira Manifiesto 10 monedas Verga, Aldo Gracias por manifestar, cabrón ¿Qué harías en tu manifestación? Bueno, pero si tienes el lado de escoger Me entiendes el lado de escoger Ajá, puedes darte chance un turno y no ¡Ay, Dios mío! A ver ¿Dónde está el pinche, Aldo? Ferran, el fail, carajo Ok ¡Dale, River! ¡Encordí la River! La que más risa es la River La que más risa es la River Quiero ver quién puede sufrir O sea, me siento mal porque perdí mis monedas, güey Pero la River O sea, no quiero que le toque ¿De qué son? No quiero que le toque Pero a la vez que quiero Ajá De Aldo, creo Gente, me lo guardo o se lo pongo a Aldo ¡Jálale, güey! ¡No hay pedo! ¡Tírale! Pero es que sí voy a llegar Porque tiene dado doble después Sí voy a llegar O sea, mejor me lo guardo Para cuando realmente pase algo Sí, tiene dado doble Tiene dado doble Por eso Quedan dos turnos, Rivers Este y otro más No, son dos El tercero Pero el tercero no cuenta No más es un minijuego O sea, el tercero Es puro minijuego Y después ya prevención Sí, pero el otro Tiene estado doble, cabrón Dale, pues No hay problema Dale Eric, ahora solo dos meses Lo que tú decidas, vieja Wanga Hey, hey, Wanga No digas eso Bueno, más por vengarme Pero Y sirve de nada Un saludo, Eric Ahora solo dos meses ¡Ay, güey! 33.33% Manifiesto un tres, güey Un tres ¡Bien, Dios! ¡Yo no tengo Dios, por favor! ¡Tres! ¡Un tres! ¡Por favor! ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Tres! 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 ¡Me lo pelaste, Aló! ¡Me lo pelaste! ¡Toda, güey! ¡Toda, toda! ¡Toda, de verdad! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No, no, no, no te creo, güey! ¡Qué, qué, 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 qué me tratando! ¡Y aparte, güey! ¡Estoy salado, gente! ¡Se lo diré! ¡Estoy saladísimo! ¡Estoy muy salado! ¡Eres, güey! ¡Ay, güey! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy salado! ¡Eres real! ¡Eres real, men! ¡Vamos al antro, gente! ¡Vamos a mamarnos! ¡Estamos de peda! ¡Oh, man! ¡Esta madre es como el Monopoly, no vas de cuenta! ¡Gracias en el bicho hotel! ¡La suerte que se cargan en la pecha de Rivers, güey! ¡Era el park! ¡Park Point, esa madre! ¡Sí, güey! ¡Échale! ¡Güey! ¿A poco te lo puedes quitar? ¡Sí, güey! ¡Te limpio la maldición, Tuki Tuki, güey! ¡Neta, es esta partida, güey! ¡No la gano, güey! ¡Voy a empezar a emular todos los juegos, güey, de Nintendo! ¡Te lo juro, güey! ¡Te lo juro! ¡Me voy a aventar un 12 horas! ¡Un 12 horas de Legend of Zelda Breath of the Wild! ¡Hiéndose J, güey! ¡Con el botla allí, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡Oye, los rumores son ciertos, güey! ¡Que te vas a aventar un 12 horas! ¡Lo voy a hacer! ¿Cuándo? ¿Y eso? No sé. ¡Ay, güey! ¡Voy a tener un rojo! ¡Te vas a quedar sin voz! ¡Porque estoy loco! ¡Porque estoy loco! ¿Que me quede qué? ¿Que me voy a quedar sin voz? Sí. Hice uno hace como unos dos meses y no me pasó nada. ¡Doctor! ¡Muchísimas gracias por el raid! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Bienvenidos los que vienen de parte del Dr. García! ¡Tenemos el stream pendiente, eh! ¡Tenemos el stream pendiente! ¡Ay, mi mano! ¡Muchísimas gracias! ¡Te mando un abrazote! ¡Que estés muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Fállense! ¡Por favor, amigo! ¡Por favor, amigo! ¡Eso hay que ganar! ¡Ocupa el dinero! ¡Ocupa el dinero! ¡No me mires! ¡Cuál es el stream pendiente! ¡Ah, es cierto! ¡Si no ganamos, Roger no puede comprar! ¡Por favor! ¡Ah, ok! ¡Dale ready! ¿Cómo era esto? ¡Ah, ok! ¡Ya, ya, ya! Tienes que mantener el cursor, eh! ¡Digo, el joystick! ¡Ok, ok, ok! ¡Din, din, 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 din! ¡No, seas mamón, hijo de tu chingada madre! ¡Pincha al otro lo lo lo! ¡Ay, no! ¡Meme! ¡Uy, R! ¡No! ¡No! ¡Chinga a mi madre! ¡Chinga a mi madre! ¡Queda uno, Pili! ¡Abajo! ¡No! ¡Uy, buena! ¡Bueno! ¡Uy, Chavitz! ¡Chavitz! ¡Uy, Chavitz! ¡Uy, Chavitz! ¡Uy, Chavitz! ¡Me troleo, casi, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, güey, me paro! ¡No, güey! ¡Estoy mejor esa canción! ¡Mira! ¡Oiga, tenemos una movida más en la manga, ¿ok? ¡Esta es la mejor, Aldo, mira! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Esta es la mejor canción, güey! ¡Oiga, no voy a llegar por la puta estrella, eh! Yo la acabo muchísimo Si puedes llegar Espérate, espérate Si Se va bien en los números ¿Cuál, güey? Esta, 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 chécate esta ¡Pero dale, pendejo! ¡No, no, no! Mejor me... ¿Objeto? ¡O pastel! Pero, güey, estás a tres casillas, mamón Güey, pero con mi suerte, güey Yo sé que no me va a tocar, güey Tengo que tocar un uno y un dos Un uno y un dos, lo manifiesto No, rival no son mamonas ¡Ay, cabrón! ¡Un uno! Verga, güey Te dije, güey Tengo una suerte del culo No la compres, güey ¡Ah, pichando mierda! Estrella conseguida Muy bien, Roger Siempre ha sido una gran estrella, güey Estrella, güey Estrella, güey Estrella, güey Estrella con... Uy Oh, my God Oh, 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 oh A ver O, oh, oh, oh Corina Barrowman Bah, 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 bah Barrowman Top, the beat Movimiento naranja Juntos, manos Fuera que los manos Un manifesto, un diez Un diez Un chingo, mi madre ¡Dale! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Brrr! 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 ¡Uy! ¡Haciendo más rico al rico, güey! ¡Ándale, verga! El chicotazo que le pega. ¿Y el putazo que me metiste? ¿Y el putazo que me metiste? Estaba diciendo que se va a caer. Es pacto porque se va a caer. ¡Que se va a caer! ¿Y el putazo que me metiste? En cortinas. ¡Ay, güey, mi mente! ¡No mames! ¡Vamos! Bombastic Sai-Dai. ¡Ah, pero es pequeña! ¡Es pequeña! ¡Es pequeña! ¡Es pequeña! ¡Es pequeña! ¡Criminal Bombastic Sai-Dai! ¡A la verga! ¡No de bola, güey! ¡Ah, pero ya no llegué yo! ¡Ya no llego yo por la estrella! ¡Ah, mire, se quedó, güey! ¡Uh! ¡Bombastic Sai-Dai! ¡Pas que sea lo que Dios quiera, güey! ¡Por favor, Diosito, escucha mis plegarias! ¡No, no, yo no, yo no! ¡No, no, Aldo, Aldo, el chile, güey! ¡Neta, neta, cabrón! ¡Ni te pares en Monterrey, güey! ¡Ni te pares! ¡Porque recuerda que soy arma blanca, culero! ¡Hala, güey! ¡De verdad, ni te pares, güey! ¡Y si te hago algo, van a meter a la cárcel! ¡Hala, güey! ¡Al chile, güey! ¡Al chile, güey! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No puede ser esto real, güey! ¡No puede ser esto real, güey! ¡No puede ser esto real, güey! ¡Se pasó de verga, se pasó de verga! ¡Es la mente maestra, papi! ¡Es la mente maestra! ¿Cuál es la puta probabilidad, güey? ¡La mente maestra, papi! ¡Eran 33 también por ciento! ¿Imaginas que se caiga en el bloque oculto? ¡No, ya, güey! ¡Ay! ¡La mente maestra, papi! ¡Siempre confié, nunca dudé, putes! ¡Cañones giratorios! ¡Me corro bien rico! ¿A poco? Ya la ganó Aldo esta, eh. ¡Cállate, puta! ¡Todos contra Aldo! ¡Todos contra Aldo por Mañoso, va! ¡Amigos, podemos hacer un pacto de perras, güey! ¡Lo dejo ganar, lo dejo ganar! ¡Lo dejo ganar, pero contra Aldo, por favor, primero! ¡Roger, no estás culo, güey! ¡Vámonos! ¡Roger! ¿Qué pasó, mi vida? ¡Mi vida! ¡Sin ti yo me siento masía! ¡Hola, verga! ¡No mames, al tú, Aldo! ¡Ah! ¡Roger, dale! ¡Roger, dale! ¡Alguien, güey! ¡Ocupo este apoyo! ¡Perdón, güey! ¡He siento a Aldo, te lo juro, por Dios! No, por Dios, no. Por Diego Maradona. ¡Perdona! ¡Que en paz descanse! ¡No, Aldo, culero! ¡No! ¡Se derrapó el carrito, güey! ¡Fue sin querer! ¡Chinga tu madre! ¡Aldo, por favor, Filipe, por favor! ¡Por los GGs, por los GGs! ¡Está malo! ¡Por los GGs! ¡Ya le estoy intentando pegar! ¡No! ¡Vamos! ¡Le quedo una vida, le quedo una vida! ¡Ay, sí te di otra vez! ¡La concha de mí! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, el mío no le hace daño, güey! ¡No! ¡Uno y uno, cabrón! ¡No, mames, culero! ¡La va a ganar el Aldo! ¡Yo lo vi! ¡Ya sabía, güey! ¡No, Pils, me hace un puto trabajo! ¡No se me fue, perdóname! ¡Pinche, Pils! ¡Lo traicionaste! ¡Lo intentó pegarle a nadie! ¡Traicionaste, traicionaste, culero! ¡Tuve un buen juego y Aldo, nada más, siempre gana, güey! ¡Traicionó, güey! ¡Traicionó bien ojete, güey! Es imposible, porque una estrella, bonus y... Si me toca uno, neta, apago directo, güey, no es mamada. Me salgo. ¡Oh, uno! ¡Oh, buenísima, Papulín, que peruano! Pero no te quiero asustar, creo que me vas a dar tu marzo. Mi error fue haber nacido. No, mi error fue haberme ido por abajo. Fui muy pendeja. Yo pensé que quedaba más verdes libres. Y dije, ¡ah, tengo mucho dinero! ¡Pero compro todos y les quito estrellas! Es que aquí no hay fantasmita, güey. Pero con las plantas. Era con las de estas, nada más con las plantas. Pero no me di cuenta. Sí, no me di cuenta de eso. Ahí vas a ir a comprar la mina. Pero sí te dijimos, pero no quisiste hacernos... Sí, pero yo... ¿Cómo crees que la tenga Bowser, güey? Me vale mal cómo tiene Bowser. Bowser la tiene grandototota. Así, así, gorda, 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 gordota. ¿Gorda? Ponla, ponla. Esa, esa, esa. No, 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 no. No, la otra. No, pues dijiste gorda. Esa no, Ribes. Sí, la tiene gorda. Te dije, Ribes, te dije. Esa no era... Te dije, te dije. Con picos en la cabeza, güey. En vez de prepuso, tiene como piquitos. Las perdía, güey. ¡Uy, Ribes! Ribes de las Ribes. Uno, 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 uno. Uy. Se hubiera llegado a comprar una estrella. ¡Ay, ay! ¡Criminal! ¡Ofensión! ¡Me he hecho un pedo, yo he hecho un pedo! ¡Uy, me he hecho un pedo! ¡Uy, me he hecho un pedo! ¡Uy, me he hecho un pedo! Puede lo que sea, lo que Dios quiera. ¡Ay, me he inventé! Estoy muy triste. No, estás triste. ¡Meno! ¡Último minijuego! De nada, Ribes. ¿A poco sí, Alan? Te ardiste, putita, o qué. ¡Vámonos! ¿A poco sí, Alan? Cuando tengas una bitch y me puedes ganar, vienes y me hablas, pendeja. ¡Japuras! ¿Globitos chocones? Es el de los carritos, güey. ¡Los usitos ahora por los 10 bits! ¡Ay, no! ¿Este cuál es, güey? Se maneja súper raro, güey. Gracias. Güey, ni siquiera sé cómo lo hice, güey. Se manejó solo mi carro. ¿Puedo darle otra vez? ¡No! ¡Piquenle a jugar, piquenle a jugar! Estaba todo muerto, güey. ¡Adelante! ¡Gimme, gimme, gimme some time, Tutin! ¡Alba, conante! ¿Rayer? Estaba viendo cuánto, cómo se usaba. ¡Contralda, contraldame! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Te perdoné la vida, culero! ¡Te perdoné la pinche vida, Roger! ¡Mierda, güey! ¡Hijo de la perra, eres una puta traicionera, güey! ¡Royer! ¡Puro besito, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Feliz! 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 ¡Ya, pasamos! ¡Mátense, matense, matense! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Mamelo! ¡Pulones, güey! ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Mamelo como giramos! ¡Puro besito, ven, puro besito! ¡Ay, qué rico! ¡Premiación! ¡No! ¡Los Geowards, 2023! ¡Ah, pedejo! ¡Los Geowards! ¡Ok! ¡Vamos a ver quién tuvo las modificaciones! ¡La primera modificación es... ¡Más monedas! ¡Sí! ¡De monedas! ¡Sí! 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 ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Tengo que ser yo, güey, no mames! ¡Todo que ser tú! ¡Todo que ser tú! ¡Berda, güey! ¡Ay, esperanza, me faltan otras dos! ¡No, yo aquí ni pa' qué sabes que voy a abrir porque no voy a ganar nada! ¡Dale, güey, dale! ¡No voy a ganar nada, güey! Tienes que ganar nada más. ¡Ocho más! ¡Berda! ¡No, Aldo, no gané ninguna! ¡No, Aldo, ya, mamó! ¡Minijuegos! ¡Ya, mamó, güey! ¡Es para... ¡Qué es para mí, güey! ¡Sí, a huevo! ¡Ay, vaya sorpresa! ¡Wow, qué raro! ¡Quién lo hubiera adivinado! ¡Y la tercera bonificación! ¡Bonificación de eventos! ¡El que haya caído más en casillas de eventos! ¡Es para... ¡Yo soy, creo! ¡Ah, no! ¡Rigi! ¡No mames, no gané nada! ¿Quién más? ¡Dala, Largo! ¡Dala, Largo! Porque está en el baño. Se fue... Se fue a meter el dedo en el culo, güey. ¡Es que me iba a ganar y me fue a ganar! ¡No mames! ¡No mames! ¿Roger? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Y para mí! ¡Por último, Donkey! ¡Ay, sigue intentándolo, Lucia! ¡Quim, quim, 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 Tom, Tom, Tuk, Tuk, Tuk! Y andabas de chill, se supone, ¿no? Y eso que andaba de chill y gané. Imagínate si sacaba mi poder completo y empezaba a sacar cálculos matemáticos, güey. ¡Hombre, te odio, güey! Rivers, la jugaste muy verga, güey. ¡Por lo menos no quedé! ¡Pues sí, pero no puedo copiar nada! No quedé tan mal como la otra vez, ¿eh? ¡Quedé en segundo! ¡Me siento bien! Mira, quedé en segundo, güey. Como dice Ricky Bobby. ¡Quedé en tercero! Si no eres primero, eres el último. Quedé en tercero, Roger. Así es. ¡Vencé! ¡Vencé al sistema! ¡Vencé al sistema! ¡Ya no voy a emular los juegos sin tener una broma! ¡Soy una superestrella, güey! ¡Qué negativo, pichos de las bonificaciones mierdas! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Mira qué merguero me veo, güey! Como el piche bicho. Es como el bicho, güey. Con la garra arriba. ¡Eh! ¡Es el bicho! ¡Andando! ¡Triste! ¡Iba a perder, güey! ¡La remonté, güey! En vez de que diga ¡No mames, Saldo! ¡La remontaste bien, verga! ¡Rivers iba a ganar, güey! ¡Rivers lo tenía toda para ganar! Sí, pero es que no... No fue... Me tocaban... Me tocaban bien... Me tocaban bien de que... Uno, tres. Uno, dos. Uno, tres. Y no podía avanzar, güey. El final fue lo decisivo. Yo estoy feliz porque no me cogieron. Estoy feliz. Estoy feliz. No, pero es que la vez pasada es que... O sea, yo quedé... ¡Díjate, güey! Pero quedé como con una estrella. Ajá, ajá. O sea, como con una estrella o una madre así. No me acuerdo. Ahora mínimo quedé en tercero. Donkey. ¿Y eso que me salvé de darle la estrella? La verdad es que sí. ¡Ay, River! Sin victoria y sin cartón de Pokémon que vale siete mil dólares, güey. Pobrecita. Te odio. ¡Hola, virga! ¡Ah! Y sin cuchillo de ocho mil pesos. ¿Sin qué? Cuchillo de ocho mil pesos, güey. ¿Quién quiere un cuchillo de ocho mil pesos? ¿Todos? ¡Todos! ¡Ay, pinche rollo de pendejo sin tripita! ¡Dale, lucesita, Galaxy! ¡Guau! Espérense que me den mis moneditas. ¡Uy, la virga, siete estrellas! ¡Uy! ¡Ven mis monedas, cabrón! ¡Hola, virga! ¡Uy! La primera vez saliendo no ganas de monedas. Eso también es muy increíble. ¡Pero no me sirvió de nada! Sí, no me sirvió de nada. Mira. ¿Aquí qué fue? ¿En minijuegos? ¿Monedas en minijuegos? Güey, luego también me tocaron como dieciocho bloques. ¿Bloques sacó tres? Yo no me encontré ningún bloque, güey. Vete a la verga. El que caminó más fue el Roger. ¡A huevo! Pues como tiene que ser el chingón. ¡Más vergas! ¡Ve, yo siento dieciocho, güey! Más de suerte, más de Bowser, más de versus. ¡Pero una riata! ¡Soy en eminencia del gaming este Mario Parqueño! ¿Te fue bien, Rivers? Pues sí, pero pues no gané, Fili. ¡Ni varo! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Ay, güey! ¡Ay, truste! ¡Ah, nivel noventa y nueve! ¡Oy! ¡Vete a la verga en nivel noventa y nueve, güey! ¡Mis! Güey, con tres wins se sube a nivel noventa y nueve, güey. ¡Chinga tu madre al doctor! ¿Quieren jugar algo más, amigos? No, ya, yo creo que ya. Yo creo que ya me retiro yo. ¿Ya se van? Sí, amigo. Dale, amigos. Está bien, pues. Fili, chingas a tu perra cola, güey. Muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien. No, más, güey, es que tu pinche risa, güey, chile, güey. Me causa algo dentro, güey. Que me emputa. Perdóname. Gracias, Fauni, gracias. Bueno, pues aquí se rompió. Como dijo mi papá, los abandono. Me la pasé de huevos, amigos, estuvo muy entretenido. Yo también, muchas gracias. Estuvo muy, casi un pierdo. Gracias, muchas gracias por la invitación, me gustó mucho. Dale, amigos, cuídense. Un besaco, tío, para todo el mundo, chavales. Bye, 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 bye. Nos vemos. Bye, bye, bye. Chupadme la polla, chupadme la polla, hijos de pucha. Chupadme el... Chupadme la polla. 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 Soy un hombre de negocios.